Ok chicos y chicas bienvenidos, bienvenidas a 2000 atmósferas Tenemos en la parte inferior izquierda como protos de color azul Representando a, bueno, ex representante de Dragon Phoenix Gaming, él es Y en la parte superior derecha jugando como Terran de color rojo Representando a Shopify Rebellion desde Corea Él es Beyond Ok, pues vamos a ver el partido chicos y chicas en esta mañana Ya comenzando tan temprano con Starcraft 2 de alto nivel Beyond Parting Cuáles van a ser ahí las estrategias que nos van a mostrar estos dos astros del teclado Parting, un jugador que tuvo muy buen desempeño el año pasado En las GSL, en la primera GSL y en el Super Tournament Ahí jugando contra Maru, si no mal recuerdo De repente también jugando en showmatch en invitacionales como este, el último invitacional honestamente Fue en una, en un trobo Rumble Realmente no le salió tan bueno ahí en contra de Pony Pony fue, lo bombardeó por completo con full minas Y así se nos murió Parting Así es que no debió de haber sido un recuerdo grato Así es que bueno, ahora viene en esta Alpha Pro Series Totalmente decidido a hacer un papel distinto Trata de llevarse los 150 dólares Y por supuesto tener una actuación impecable en contra de Beyond Vamos a ver cuáles van a ser aquí los movimientos del jugador de Shopify Rebellion Ya viene con fábrica, viene con barracas Normalmente este tipo de mapas suelen ser muy pero muy buenos En contra de, o sea Beyond en contra de Protoss y Desert Da igual que raza sea Así que de todas maneras vamos a ver que historia nos va a poder contar en estos momentos Beyond En esta primera partida de 2000 atmósferas Teniendo en cuenta que en días pasados ha estado jugando también muy duro, arduamente Ha estado jugando en la Guardi, ha estado jugando también en Into the Alpha X Que por cierto es semifinalista el próximo jueves Va a estar jugando en las semifinales Ahí en contra de Innovation Es que va a estar muy bueno ese Terran contra Terran Así es que este tipo de partidos también son como preparativos Pues para este tipo de eventos Y aparte también es un 50 dólares Que se lleva Si es que gana esto Ok, viene Starport Vienen Helions Y la Depta ahí justamente checando Que la segunda base está apenas a la mitad de edificación Es que eso, bueno, es información Que le sirve totalmente a Parting Decir, ok, todavía no la tiene constituida Debe de haber algo arriba en la plataforma Que haya retrasado el indicio O el inicio de la segunda base Vamos a ver que ya también los Helions van para abajo Que se me hace que va a ser un empuje combinado Entre Helions, Minas y Marines Esto ya lo hemos visto en algún momento Chicos y chicas Suele ser efectivo para retrasar a su adversario No me ha tocado ver que esta combinación Acabe juegos Pero si hace algo de daño Donde si acaba juegos O es el drop de Minas Allí donde sea algo súper, súper fatal Que son pocas veces Para ser honesto O el drop de Helions El drop de 4 Helions con Proxy Ese sí Ese sí hace bastante daño Que a veces Sí de repente dicen Insta GG Pero bueno, en este caso Simplemente creo que va a ser Un empuje pues constante Sólido por parte de Bion Para hacer algo de daño Y sobre todo también Los Helions en desplazamiento Recuerden que son rápidos Para obtener las torres al Naga Así es que Bion en estos momentos Tiene el juego totalmente controlado Al menos en cuestión de mapa Creo que ya se va hacia adelante Totalmente la Médica Ahí ya va cargadita Fíjense nada más Lleva 4 Minitas Ahora sí que Cuidado papá Cuidado porque se te va a venir Algo fuerte Parting Tu Nemesis El drop de Minas Aquel que te hiciera Bonnie En certámenes pasados Y que te acabara de una manera Pues prácticamente easy Pues bueno Cuidado que ya se viene Ya se viene por el carril derecho Ahí con esas Médicas Va metiendo el Boss Vamos a ver si se da cuenta Sí definitivamente Ya lo estaba aquí esperando Aún así Le deja el regalito Para ver que tanto puede sacar Bumba Se lleva uno Se lleva otros tres Son cuatro en total Y Uy Esta mina Igual se lleva uno Y el otro tiene Igual que rescatar a la Médica Está súper débil Bueno Pues ahí va a lograr Echarse seis Seis trabajadores En estos momentos Y aparte fue distracción Para obligar a quitar de ahí A los Stalkers Y venir con los Helions A hacer daño Ahí en la parte de abajo Ya son ocho trabajadores Puede ser nueve Hasta diez Bien Se logró salvar ahí Esa sonda Diez en total Chicos y chicas Diez sondas perdidas Lo cual significa Quinientos minerales Y seiscientos treinta y uno Ahí en contra de Pion Y doscientos de Gas Vespé Oh Yoyoy Bueno Al menos Si está llevando el rumbo De la partida Mr. Parting No Es que Ese tipo de daños Es así como para Abrirse el telón Abrirse el telón En el caso de Pion Ya prosperando bien A una segunda base Trae tanques por detrás Trae puro Marine Así es que Igual Lo único que le faltaría Ahí Serían las Un par de Médicas más Aparte del Raven Recuerden El empuje con Raven Es siempre bienvenido Por parte del Terran Y listo Ir a seguir haciendo Presión 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 Porque bueno Parting a pesar de que Perdió Ahí diez trabajadores De todas maneras Le está poniendo Una tercera base Tener una resistencia De tres bases Así es que Eso se le va a poner Bastante bueno Más adelante Vamos a ver si Bion se dio cuenta Me parece que sí Sí exactamente Si se dio cuenta Entonces es que Parting tiene que Defender todo lo posible Ya sabe que la robótica Está totalmente en acción Ya está trayendo Lo que es la carga Está trayendo La lanza térmica Extendida Y bueno Por supuesto Colosos para hacer daño Sabe que Bion Es de esos jugadores Que lleva un millón De Marines Marauders Entonces al tener Todo eso en cuenta Es así de Ok Vamos a también A complementar Con Colosos Y quizá más adelante Hay nuevas cualificadoras Debido al orden Debido al orden de composición Que puede ir teniendo En estos momentos Bion que va a seguir trayendo Y trayendo Y trayendo edificaciones Es decir Barracas Marines Marauders Para venir con su Empuje Pues ya característico ¿No? Marine Marauder Todo potenciado Y pues bueno Alrededor del minuto Ocho Siete y medio Ocho Pues ya irse totalmente Hacia el frente Y hacer base En los dominios Del Mr. Parting Ojo que ahí Ese observador Está visualizando Absolutamente todo Ya se está dando cuenta De la composición Fundamental De Bion Los tres tanques Los Marines Los Marauders Teniendo en cuenta Que tiene cero mejoras Al momento Ya que está desarrollando Tres al mismo tiempo Está desarrollando El Steampack Combat Shield Y el más uno de ataque En un timing De manera que Al minuto siete y medio Ya esté contando Ahí al menos Con el Steampack Ahora sí que La mejora básica Que puede tener En estos momentos Se enterran Y pues bueno Ya cruzando más allá De la mitad del manto Se va a preparar Ahí justamente Para hacerle un regalito Una sorpresa Ahí a Mr. Parting Ve nada más ahí Oh Para atrás Una amenaza Pues notablemente grande Ahí por parte de Bion Ahí por el poder de fuego Básicamente Y el apoyo de los Marauders Tiene que posicionar Ahí el escudo guardián Vienen más y más refuerzos Toma la torre Hacia el Naga Y ahora sí Y ahora sí El posicionamiento Ahí detrás de los arbustos Vuelve a pegar Con tal fuerza Que salen volando Ahí un par de unidades Como los Stalkers Hacia lo alto ¿No? Hacia el... Porque recuerden Que estamos debajo del agua Se supone Que se salen flotando A la parte alta ¿No? Ahora sí que a la superficie Del mundo Ok Esta también Logró desviarla Del camino Chicos Wow Realmente ahí sí Muy muy vivo Ahí el señor Parting Y del otro lado Pues aquí Un drop de torretas Ahí a manera de distracción Ya se complementan Todas las unidades Ahí de... De peón Fíjense Son catorce Los Marines perdidos Cuatro Marauders Y ahora sí Viene Parting Sin miedo al éxito Ahí atacando Por el lado izquierdo Derecho Ahora se centra Por completo Y ahí pegando Con los tres colositos Pero de todas maneras Los Marines Los Marauders No le importan Están hacia adelante Protegidos ahí En la parte de arriba Con un Raven ¡Uh! Ahí interponiéndose Inhabilitando A un coloso Pero de todas maneras Ya las unidades Ya no es lo mismo Logró perder ahí Bastantes Desde que haya tenido La matriz de interferencia De todas maneras Tiene que irse para atrás A proteger el perímetro De la tercera base Ya tan temprano Primera partida Y muchos intercambios Interesantes Y bueno Ya los silo Ahí con la velocidad No va a dudarlo Ni un maldito segundo Parting En seguir haciendo presencia E irse adelantando Con una cuarta base Por supuesto Gracias Sushi Por la suscripción Thank you very much For the soup Ok Ok vamos a ver Ya se viene la La este La mejora Ya vamos a tener Otra mejora Ahí por parte de Departing Va a ser el más dos De ataque Va a tener ya Disruptors Viene la cuarta base Y también ya El dominio De más allá De la mitad del mapa Ahí con este War Prism No hermano Se le cae ahí Muy bien Muy bien bloqueado Ahí por parte De esos vikingos Realmente entendiendo Que debe de cerrar Todos los espacios Bion Mientras esté a tres bases Debe de tener en cuenta Absolutamente Todos los movimientos De Parting Porque puede ser De que se le vaya Totalmente hacia adelante Con una base más De hecho vamos a A verificar Si sabe de esta cuarta base No Fíjense Bion No sabe No sabe de la edificación De esta cuarta Así es que bueno Ahí es un compromiso Todavía más grande De que debería de tener Aquí en cuenta Bion Ya no puede perder Más tiempo Porque mientras más Siga pasando tiempo Pues más hacia adelante Se va a ir Parting Económicamente hablando Y hablando de Parting sabe ya Cuando se está yendo Hacia adelante Bion Tiene totalmente leído Todos los movimientos Al menos por ese perímetro Y va totalmente Hacia el frente Nuevamente Vamos ahí Corriendo Los Marines Los va a la ver Buen split Logra driblar Ahí los Los forcefields Logra driblar también La nueva purificadora Y otra vez empuja Totalmente Hacia el frente Sin miedo al éxito Empujando muy bien Pero ahí tenemos Un pequeño disturbio Hay en la parte de arriba Siete trabajadores Que se están precipitando Ahí Gracias a este Run by the Seelots Wow Bueno Está teniendo ojos En todos lados Aquí Bion Bueno del otro lado Tres a terminar El trabajo Esa nova Uh prioridad de daño Ahí ese disruptor Wow Excelente Ahí Bion salvando La mayor parte De los Marines De los Marauders Uh como se cancela La invocación De todos esos Seelots Y bueno Sigue pegando con todo Atención 88 a 40 Golas de choque Mejoradas En 12 segundos Pero parece ser Que aquí Bion Uh lo va a subir Muy bien Ahí todas las unidades Llegan a complementarse Los vikingos Y esta primera partida Realmente le está pasando Bastante Bastante mal Aquí Parting 32 a 79 Es posible Que la partida De seguir así Se decante totalmente Para el jugador De Shovey Fighter Rebellion No se tiene que hacer Para atrás Ahí hubo mucho daño Por cierto Por parte de Bion Pero pues al final Pudo defender Parting Con este remanente Que le queda De Seelots Stalkers Y bueno Empezó a invocar Tres disruptors más ¿Cómo estás? Me sirve Bienvenido No llega hasta Esta es la primera partida En realidad Vamos a ver Las unidades perdidas 9256 Y 11675 Por parte de Parting Pero otra vez Va hacia el frente Bion Hacia el frente Con una cuarta base Ya totalmente en funcionamiento Y ahora si viene Con absolutamente todo Ojo que ya hay 4 disruptors 5 disruptors Tenemos ahí Un par de Seelots De hecho vamos a confirmar Si 5 disruptors 11 Stalkers 9 Seelots 2 Sentries No pues si Con esto si Si viene Absolutamente Con todo Ojo ahí La emboscada De Oh Ese doble hit Si que le dio duro Ahí a Bion Obviamente pues si Se sacó de onda ¿No? Porque probablemente No estaba al 100% Atento en ese perímetro Y a pesar de que al final Intentó driblarlo Ya no le salió Chicos Si lograron conectar Esas dos novas Muy bien Ahí atenta La defensa Una mina Y un par de Marines Marauders Corriendo a punta pie La iniciativa Ahí del jugador Parting De hecho le cerró Totalmente en Sandwich Trae toda la iniciativa Ahí Parting Por composición Pero sencillamente Bion está más que preparado Ya con todas estas unidades De hecho ya tiene El 2-2 de ataque Con Cust of Shield Ondas de choque mejoradas En más uno De armas aéreas Y bueno Lo básico Con Cust of Shield Combat Shield Y Steampack Así es que realmente Ya está en un punto Súper óptimo Bion Para seguir pegando Hola Teiru ¿Cómo estás hermano? Bienvenido Un libertador Ahí totalmente Haciendo distracción Y kills Haciendo 5 Nada más y nada menos Entorpeciendo la base De abajo ¡Oh! Se llevó todos Los disruptors En hilerita Papá En hilerita Ahí Bion Haciendo de las suyas Realmente en una situación Complicada Porque una de las Partes que necesitaba Parting Era justamente Llegar a un punto Óptimo de disruptors Para borrar Todas las iniciativas De aquí de Bion De manera que solamente Se está quedando aquí Con estos stalkers Y trayendo desesperadamente Dos más Dos disruptors más Pero lo ideal hubiera sido Tener todavía Más elementos Que borren Ahí unidades en área Solamente está limitado Con dos Ya tiene 6 DTs Los 6 DTs Igual pueden ser Algo importante Está empujando Con muchísima fuerza Ahí el jugador Bion De hecho todavía le quedan Ahí un par de DTs Pero bueno Ya a quién le importa Bion va totalmente Hacia el frente For the win ¡Mira más! ¡Uy! Esa nova a punto De explotar Sigue empujando Con todo lo que tiene Chicos Y siguen saliendo Novas purificadores Solamente queda un DT De los 6 que tenía Se cayeron 5 Y de hecho Puede ser que se caiga Con este Bueno Esos DTs También ha sido Un buen trabajo 16 trabajadores Pero aún así La presión de Bion Era súper grande GG Well played Bion tomando El primer punto azul Ok Damas y caballeros Bienvenidos Bienvenidas a Romanticidio Tenemos en la parte Superior izquierda Como Protos De color azul Desde Corea Él es Parting Parte inferior derecha Como Terran De color rojo Representando a Shovey Fire Rebellion También desde Corea Él es Bion Ok Vamos a ver Ahí Bion Ya trayendo ahí Todas unas negras Intenciones Mientras que Parting Pero recién Está sacando Su portal De hecho No está Ya está yendo A escotear Hacia el otro lado A ver Vamos a ver Si está por aquí Parting No De hecho no No tiene No tiene No tiene idea Parting No está haciendo nada Pensé que por un momento Dije bueno A lo mejor ya hay un trabajador Ahí sacando información Pero no Es demasiado temprano Apenas está mandando Aquí al trabajador A intentar poner La segunda base Y a irse de scout Pero en este caso Bion Fíjense nada más Totalmente Inadvertido Por parte de Parting A ver Vamos a ver Parting igual Va a ir A ese punto No me lo digas Y lo va a ver Si ya lo vio Así te quería agarrar Puerco Te agarró Con las manos En la masa Ahí al pobre Bion Totalmente descubierto Vamos a ver Si va a terminar Al menos La segunda barraca De hacerlo Bueno Pues aquí va a tener Que redobrar Los esfuerzos Parting Porque se le va a venir Algo fuerte Recuerden que Bion En este tipo de mapas En este mapa en específico Cuando hace proxy Uy A veces le va bien Pero La mayoría de las veces Le va mal Así es que Como dicen por ahí En el chat Bion Esa no es tu familia Esa no es tu escuela Mejor juega normal Algunos Algunos del chat De repente dicen eso Cuando ven a Bion Hacer esto Pero bueno Ni modo Bueno chicos Gracias ahí por las suscripciones Que están cayendo aquí a Trovo Recuerden también A la gente de Twitch Que se pueden suscribir En Twitch O se pueden suscribir Aquí en Trovo Para recibir Estas magníficas Repeticiones Que traemos Con tantísimo gusto A través de todos los meses A través de todo el año Fíjense Sigue empujando Ahí Bion Empujando Viene ahí Con el bunker Todavía Ahí tiene la idea Todavía de construcción Está tanqueando Ahí con un trabajador Un par de Marines Fíjense nada más Está llevando más y más Trabajadores Son cuatro Son cinco Seis Marines Contra un Stalker Y un par de trabajadores Pero le está dando Lo suficiente Como para tener listo Este bunker Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Listo Totalmente edificado Así es que el daño Va a ser constante Ahí ese segundo nexo De todas maneras Bion está trayendo Una fábrica Por cualquier cosa Nunca está de más Adelantarse Porque las cosas No salen bien Ya tener Digamos Un arma secundaria Un plan B Por así decirlo Así es que nada mal Por parte ahí de Bion Totalmente hacia el frente Tiene una batería Ahí en la parte de atrás Que le está dando sustento A esos dos Stalkers Pero recuerden Que el daño Puede ser directamente Ahí al nexo Vamos a ver No De hecho No creo que le alcance Y ahora se lleva a explotar Ahí el bunker Recuerden que están protegidas Esos dos Stalkers Por esa batería Uy ya no tiene efecto Chicos ya no tiene efecto Ya no tiene efecto Va totalmente hacia el frente Y va a caer el primer Stalker Bion anda en fire De hecho Esos trabajadores Van a caer Ya son cuatro Y va por ese Stalker Realmente totalmente Atorado Entre esa batería Entonces son tres contra uno Ya están mal heridos Los Marines De todas maneras Todo este tiempo Pues ya se consumió Va por la cabeza Del último trabajador Son cinco trabajadores Ya vienen los dos Stalkers Obviamente Pero el daño Ya se efectó Fíjense nada más Son once Marines Caídos Dos trabajadores Lo cual Son setecientos ochenta y cuatro De minerales Y dos Stalkers Dos Silots Y siete trabajadores Ochocientos veinticinco De minerales Y cien de gas de espeno Pero Ya habíamos mencionado Ya tienen garantía Esta fábrica Ya tiene digamos Todo el planteamiento De plan B Y bueno La segunda base En edificación Va a dejar una barraca Para tener la visión completa Y bueno Que el partido continúe Chicos Que vaya totalmente Hacia adelante Gracias Stalkers Gracias a una de esas minas Pero bueno Lo importante es que ya Bion Está totalmente protegido Pero ojo Que ya se va a venir Ahí un drop Totalmente sorpresivo Vamos a ver Si aquí el Stalker Se va a dar cuenta No Está muy lejos Del punto de visión No Súper lejos Así es que Está tomando ahí Un buen atajo Un buen atajo Bion Ahí con triple mina Vamos a ver Si le va a seguir Haciendo daño Aquí a Parting Chicos Chicas Se está poniendo Súper emocionante Este segundo partido Y de hecho También está trayendo Ahí el Raven Está trayendo Raven Está trayendo Barracas adicionales Para irse totalmente Hacia el frente Y bueno Siempre tener Raven No es mala idea En la composición Del Terran Contra el Protoss Es totalmente mandatorio Tenerlo Si o si Para pues bueno Tener ahí Un buen empuje Y un buen soporte Ya sea con torreta Misil anti blindaje Uy Ahí las minas Se están plantando Chicos Se están plantando Las minas Van a perder Más y más Trabajadores Ahí Parting Lo cual Pues no es nada bueno Recuerden que de a poquito Se va llenando El cantarito Chicos Bah Se lleva uno De los Stalkers Y dos trabajadores Adicionales Vamos a ver El recuento De los daños Nueve trabajadores En total Y un solamente Dos Si ha perdido Considerablemente Más ahí Parting Es que ya no Ya no es Donde Si no es El cómo Te hace daño Bion Pues está forzando Ahí totalmente A sacar Los Observers Oh Naona Otra vez Suscripción Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por suscribirte Naona Recuerda contactarme Ahí a mi Discord Para que te puedas Llevar Las repeticiones Ya eres suscriptor Pero de todas maneras Para que te lleves Ya las de mayo Las repeticiones Del mes de mayo Pumba Se cae la médica Ahí vienen Ahí también Las torretas Buena combinación Para destruir El Observer Que estaba Advirtiendo por completo Ahí a Parting Dios mío Fíjense nada más Toda la sapiencia Que está teniendo Bion De mantener Pues arraigado A Parting Totalmente encerrado Con pocas unidades Obligarlo a estar pendiente Y cuidando Las periferias De sus bases Porque en cualquier momento Se le puede volver a meter Tirando minas Tirando torretas Ahí de los Ravens Y bueno Es daño constante Más que el número De trabajadores Que pueda tirar O el número de Stalkers Es el tiempo Constante Y constante Y constante Y constante De manera que no pueda Hacer nada más Y eso es tiempo Que va ganando Bion Justamente para llegar A este punto Ya dice hacia adelante Vamos a ver las mejoras Tiene Stimpa ¿Qué más quiere En estos momentos Bion Tiene la parte fundamental De mejoras Para el Terran Y en el caso de Parting Pues tiene el Warp Y tiene el Blink También lo básico Pero súper mega necesario Vamos a ver Que ya está tomando Más allá de la mitad del mapa Parece ser que Parting Ya lo advirtió Recuerden que tiene aquí Un Observer Entonces ese Observer Seguramente ya Ya se dio cuenta Se dio cuenta De mucha información Al menos acá Dice ok Está vacío Si está vacío ¿Qué sugiere? Que ya viene en camino Totalmente el Verdugo Mr. Beyond Totalmente hacia el frente Llegando por el carril Derecho Vean nada más Ahí los Marines Los tanques Steam Forward Steam hacia adelante Para intentar borrar Esta tercera base Chicos Ahí tenemos los dos tanques Hacia atrás Buena composición Tiene escudos Guardianes Tiene ahí el Colosito Pero de todas maneras La fuerza de los tanques Y de los Moralers Totalmente obligando A Parting Y hacia el frente Sería grave Que perdiera este tercer Nexo No hay mucho más Que hacer Esto ya es un hecho Ya esto ya es una verdad Y bueno Después de destruir el Nexo Totalmente hacia arriba Buen Blink Muy buen Blink Ahí justamente tratando De darle alcance Ahí a las Merevacs Y pues bueno Sigue pegando por aquí Por allá Con los Marines Los Marauders Están cayendo ahí Los Stuckers Pero la fuerza todavía De combinada De Stuckers Y el Colosito Pues sigue haciendo Mucho más daño Pero fíjense nada más Hizo distracción Para poder seguir ahí Con los tanques Y no perderlos ahí No más Porque sí Entonces muy buena Movida de Beyond Obligando a estar Concentrado Parting Defendiendo la plataforma Principal Para sacar justamente Estos dos tanques Pues del alcance De Parting Ojalá que le estén pasando Bien chicos En este primer Showmatch Parting en contra De Beyond Recuerden que más al rato Nueve de la mañana Tenemos a Clem En contra de Zest En un mejor de siete Otro protes Contra Terran Super potenciado Chicos Este es un mejor de nueve Pero el otro Va a ser mejor de siete Yo hubiera dicho No, pues dos mejor de nueve ¿No? Ya para Para llevarla ahí Este Ya super full ¿No? Pero bueno La organización Este Puso Pues un mejor de siete Clem En contra de De Zest Más tarde Ok Buena combinación Ahí por parte De Parting Beyond también Ya lo está esperando Poco a poco Y es que también Tuvo mucha visión Ahí con ese Observer Demasiada visión Diría yo Chicos Que todavía nada más Estima hacia adelante Focuseando O intentando Focusear Ahí a los colosos Muy buen movimiento Ahí por parte De Parting Uy Pero igual Está perdiendo Todos los Snickers Que también es parte Fundamental de la Resistencia Para atrás Toda la propuesta Que traía Parting Totalmente rechazada Pero bueno Lo importante es Que se cubra Esa cuarta base La cuarta base De Parting Es totalmente necesaria Para mantenerse Pues digamos Al mismo nivel Y velocidad Que Bion De otra forma Bion va a seguir Llegando Con mucho más Sin Con mucha más presencia Y eso le va a dar Mucho más daño Ojo que había una mina Ahí Parece que se llevó Dos minas En total Ahí hay una torreta Chicos Once trabajadores Eso ya no es nada Pero para nada 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 Bueno Para Parting Veinticinco trabajadores Dos únicamente En contra de Bion Y la cantidad de minerales Y gas vespeno No se compara Cuatro mil trescientos cincuenta Y mil trescientos setenta y cinco Demonios Y esta es ya la segunda oleada seria Que va totalmente Hacia el frente De Bion De hecho ya tiene las mejoras Uy Ahí hay una emboscada Podría ser grave Una buena emboscada Ojo Ojo Priorizando el daño Ahí a los tanques También se llevó Un par de marines Marauders Pero lo primordial Fueron esos tanques Que cayeron Que tronaron Como chicharrones No inventes Muy muy buena Afortunadamente para Bion Todavía tiene remanente En la parte de atrás Y el daño constante Ahí con las torretas O sea Es continuo 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 Y eso evidentemente No va a ayudar mucho Hay otra nova Uff Priorizando el daño Dice ya me la ejecutaste una vez No lo vuelves a hacer Y bueno Tiene que venir rápidamente Aquí Parking A defender el perímetro De esta cuarta base Que está prohibida Caer No puede darse el lujo De perderla Ahí el jugador De color azul Sería terrible Para él Ay esa nova Vean nada más Las caídicas Como llegaron a rescatar Tan valerosamente Ahí a todas las unidades A los Marines Y a los Marauders Nueve trabajadores Todavía más y más caídos Porque ahí ya está respondiendo De buena forma Parking Después de esa hazaña heroica De salvar a todos los Marines Marauders Pues bueno Parking logra correrlo A punta pies Pero sí Con una factura grande Tiempo Silos y Stalkers Y un par de trabajadores Buen movimiento ahí De parte de Parking Hola Martinique Saludos Bienvenidos Bienvenidos Bienvenidas Y va con todo el poder Otra vez hacia el frente Buen Está totalmente imparable Damas y caballeros Imparable Fíjense nada más Ahí como tiene Totalmente controlado Estima hacia adelante Tiene soporte ahí De cuatro médicas Logra priorizar el daño Ahí totalmente A los Disruptors Se quita de encima De los hilos No Qué buena pericia Está teniendo aquí Mr. Beyond Atacando del lado derecho Y ahora del lado izquierdo Provocando que las dos baterías No se queden Totalmente inhabilitadas No solamente eso Sino nueve Diez Once Trabajadores más Tirados totalmente al olvido Y bueno Ahora sí que más y más Daño en contra de Parking De hecho vamos a ver Las mejoras Todavía están limitados Con el nivel uno Nivel uno de ataque Blink, Charge y lanza térmica Pero de todas maneras El daño que está efectuando Beyond Wow Diez Diez Honestamente Vamos a ver las unidades que hay Catorce Marines Quince Marauders Seis médicas En el caso de Parking Tres Stalkers Tres Disruptors Un Sealot Tres Entries Lo cual nos deja Pues ver Una población pues limitada En el caso del Protoss Cincuenta y dos en total Ochenta y cuatro Ahora para Beyond Saludos ¿Cómo estás Martinique? Ahora viene a terminar El trabajo aquí Parking Distrayendo en la parte Inferior izquierda Y la parte superior derecha Va con un pequeño Puñado ahí De Marines Marauder Vamos a ver Ahí el Speed Uy sí logró colocar Un pelotazo Allí al destacamento De Beyond Pero vamos a ver Si este segundo Si esta segunda oleada Puede hacer algo más De efectividad Aquí en la parte de abajo No sigue pegando Con todo No estoy GG Definitivamente GG Beyond tomando El segundo punto A su favor Ahí se arranca El marcador Ok Ok chicos Luces y sombras Parte superior Izquierda Como Protoss De color azul Representándose A sí mismo El Spartan Y en la parte Inferior derecha Jugando como Terran De color rojo Representando a Shovey Fire Rebellion Con dos puntos Arriba El es Beyond Sí no Para ese tipo De agresiones Es tener Al menos Tres bases Cuatro lo ideal Y sí tener Más arriba De cinco barracas Al menos cinco barracas Para arriba Era Porque eran Este Agresión constante Ya sea con minas Del lado derecho Del lado izquierdo Y aún cuando se los denegaba Parting Seguía llegando Y llegando Y llegando Y llegando Con Marines Marauders Etcétera Hola Tenoch ¿Cómo estás? Brother Bienvenidos 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 A los que van llegando Vamos a ver si aquí En esta partida Parting va a tener Ahí un poquito más De oportunidad Y otra vez Beyond viene aquí A interponerse Siempre poniéndole el pie Iniciando la partida Y iniciando de esta forma Uy que mal Muy buenos días Recuerden que este es El primer show match Que vamos a presentar Parting En contra de Beyond Y más al ratito 9 de la mañana Tiempo del centro Uy vean nada más Le destruye ahí El trabajador Logra cancelar La bahía de ingeniería El centro de ingeniería Y bueno Pero es tiempo Que le está quitando Estos 5 Prus Logra cancelar El otro Por supuesto Y a las 9 de la mañana Vamos a tener Sexta En contra de Clem Un mejor de 7 Así es que no se lo pueden perder Va a estar Súper Súper Chévere Las agresiones De Beyond Fueron muy fuertes De hecho En las dos partidas Anteriores Así es que No creo que esta sea la excepción Vamos a ver Ya poniendo La segunda base De manera rápida Poniendo ya Cuartel Y su reactor Este mapa Recuerden que lo hemos visto Muchísimas veces También sea súper agresivo A Beyond En contra de Protos Muy fuertes Como CES Como Trap Por ejemplo En la Guardi Que se enfrentaron Ahí un par de veces La verdad es que Tiene amplia experiencia Aquí Beyond En contra de Protos Así es que Si a mí me preguntan Mi predicción Es de que esto En este mapa Al menos Quede 3 a 0 O sea Que Beyond Tenga todas las posibilidades De poner un 3 a 0 Aquí Simplemente Por el historial De partidas Recientes Que hemos tenido O que hemos visto De Beyond En contra de Protos Obviamente No estoy diciendo Que esto ya sea un hecho O sea También puede ser Que aquí Parting Pues dé el redoble De esfuerzos Y pues nos lleve Al primer punto Pero Al menos en mi Forma de ver las cosas Creo que aquí Beyond podría Posicionar un tercer punto Pero bueno Vamos a seguir viendo Chicos Ahí obteniendo O tratando de obtener Información Le cierran ahí Muy bien la puerta Adiós Adepta Está llegando al punto Ahí de Twilight Está llegando al punto En donde ya no se puede Dar el lujo De quedarse atrás En cuestión bases La segunda base Es totalmente mandatoria Y bueno También lograr Encontrar el punto De estrategia de Beyond Que en este caso Son más y más barracas Va a ser el triple barraca El empuje a triple barraca De hecho Fíjense nada más Está siendo muy cauteloso Beyond Para que no le alcancen A ver Sus negras intenciones Ahí con la Con la Adepta Ya va con un pequeño empuje Al menos son 6 Marines Que están cuidando aquí El perímetro Pero chicos Y esto le sale a Beyond Adiós Parting Es un empuje Tremendamente Pues sí Un empuje asesino Un empuje Totalmente fuerte Que puede diezmar Cualquier cosa Por eso les hablaba Que en este mapa Normalmente Beyond Siempre suele tomar El control absoluto Del mapa No importando Quien sea Si es Trap Si es S Si es Creator Etcétera Bueno Algunas veces Con Stats También Que nos ha tocado Un invitacional Y si hemos visto Que también Stats Ha tenido ciertos problemas Con Beyond En particular Ok Robótica Blink Viene también El Marauders Viene Combat Shield Steam Pack Y bueno Todo esto A dos bases Fíjense Como están Funcionales Las barracas De hecho Dos Tecnolabs Justamente Para los Marines Y los Marauders Para el Steam Pack Y lo que es El 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 Concurso No perdón El Combat Shield Tener esas dos Este Mejoras Para llegar totalmente Hacia el frente En buen timing Con una buena aglomeración De unidades Que al menos van 19 Marines Con dos Marauders Por supuesto que es arriesgado Porque si no sale Va a forzar a que Beyond Regrese Y bueno Es tiempo y mineral Que se ha quedado Totalmente estancado Y perdido Pero si todo resulta bien Esto podría ser una partida Muy muy corta Esta intención de Beyond En otras partidas Ha tenido Ha tenido resultados Para acabar inclusive Con la partida O sea Es decir Este empuje Es tan fuerte a veces Que el Protoss Totalmente se sale de control Y no puede regresar A la partida Y se muestra Así es que Vean nada más Allí este empuje Recordando que ya tenemos aquí El Combat Shield Y el Steam Pack Totalmente hacia adelante Chicos y chicas Todo depende aquí De Parting Vamos a ver Vamos a ver Está disminando un Porto Stalkers Va totalmente contra La cabeza de los Oh De los Proofs No Totalmente denegado Chicos Por eso les digo Que es un arma de doble filo Si sale bien El partido inclusive Se podría decantar Se podría totalmente Dar por terminado Pero en otros casos Pues puede ser grave ¿No? Porque defiende El adversario En este caso Parting Y se va totalmente Pues al contraataque Y no solamente eso Sino que le da tiempo De posicionar Una tercera base Entonces pues es tiempo Que va a ir ganando En realidad Parting ¿Qué les pareció Ese empuje de Bion? Chicos ¿Y qué les pareció Todavía la forma Ahí de defender De Parting? Hay un detalle También súper importante Parting está teniendo Visión absoluta De todo lo que entra Y todo lo que sale Ahí de sus bases Chicos Así es que bueno Al mismo tiempo Se vienen dos Barracas más Que parte ahí de Bion Uy ahí Todos los Marines Totalmente tirados Vamos a ver Aquí están Los cuarteles adicionales El intercambio Para empezar a traer Ahí médicas Pero este chicos Esto es un Win para Parting Tener ya totalmente Edificada una tercera base Que Bion no lo sepa Y que bueno Ahora se esté jugando A las reglas De Parting Fíjense Bion Esta es la visión de Bion No se sabe todavía Que existe esto Así es que ahora Parting está al acecho Está totalmente al acecho Vienen Colossus En la parte de atrás Viene el Charge Vienen tres Getways Ahora sí que Como se le conoce La explosión de Getways Más adelante Ya fortalecido Con tres bases Bion va a intentar Ahí un movimiento Sigiloso No me digas No, no es cierto Lo agarró Contra las cuerdas Otra vez Se le cae Una médica Llena de personal Igual va a estimar Hacia adelante Pero todo eso Fue gracias a la visión Continua De esta zona De este observer Ese observer Adivinó perfectamente El movimiento De esa médica Y por eso Le dijo aquí Te cierra el camino Chicos Tenemos 51 De A37 De Army 48 De Trabajadores Va hacia adelante Chicos Pero recuerden Que la tercera base De Parting Ya está totalmente Trabajada Y va hacia el frente Inferior En la periferia En la periferia De la tercera base Hay un destacamento Importante De Marines De Marauders Le deja un regalito De doble mina Sigue pegando Por aquí Por allá Y bueno Todo lo que puedas Tirar Es ganancia Ahí para Peon A ver Ahí los Marauders Se está reuniendo Nuevamente Con más y más fuerza Fíjense Queda este destacamento Queda este Y este Que es Que es cuantificable 73 A 55 De Army Y 48 Trabajadores A 64 De Parting Ojo que también Se está dando tiempo Para terminar De edificar Su tercera base Y hacia adelante Priorizando el daño Ahí totalmente A los Colositos Buenos forces Para evitar que sigan avanzando Ahí los Marines Los Marauders Bien Nada más Que bien protegieron Ahí los Stalkers Fíjense nada más Escudos Escudos Ahí a los Stalkers Vieron como blinquearon En la parte de atrás Wow Para posicionarse En frente De los Colosos Y darles protección Absoluta Que buen movimiento Ahí por parte de Parting Ahora vienen aquí En la parte de abajo Ahí un par de Stalkers más Logra ahí salvarlos Y dar el contragolpe Avión De esta manera Pues todo esto Es rechazado Una vez más Para el jugador De Showify Rebellion Así se viene El contraataque De Parting Y ahí trae invocación Importante Gracias a este War Prison Encima hacia adelante Para tratar de destruir Lo más posible Adiós a ese estilo Chicos Sigue llegando Por aquí Por allá Chicos Esto se está poniendo Bastante pesado Porque a pesar De que Bion Está intentando De cambiar Ahí con el micromanejo Sigue empujando Poco a poco Parting Recuerden que está Tres bases Y no le queda De otra Bion Más que traer Ahí a todos Los trabajadores Chicos y chicas Fíjense Nada más Está totalmente Desbocado Ahí Bion Primeramente Lanza térmica Extendida Blink En un timing De 10 minutos Y ya teniendo El control De Mampa A pesar de que Tuvo muchísimos Problemas Ahí con Bion Porque se defendió De una manera Increíble Pues de todas Maneras Sigue aquí Totalmente En la pega El jugador De color azul Vamos a ver Una vez más Es que ese esquema Se delante De Bion Es terrible Es totalmente Terrible Considerando que Tiene un par De Marauders Tiene mucho Marine Y en cuestión De mejoras Ya tiene el 1-1 Con el Concuso Y el Combat Shield Entonces realmente Pues resistencia Absoluta Por parte del Terran Aunque como ya mencioné Sigue teniendo El map control Aquí en Parting Sigue ahí Haciendo daño en área Con esos pelositos Que nada más Como está aventando Más y más trabajadores Son 6 al menos Y pues bueno Todo el tiempo Que pueda Limitar a Bion A 3 bases Es super ganancia Para Parting Así es Mister Komori Muchas gracias Por esa suscripción Ya la vi Así que te contacto En breve Ve nada más Ahí Ay, ay, ay Ay, ay, ay 12 trabajadores Se está distribuyendo Ahí poco a poco Bion Estima hacia adelante Con todo el cuerpo De Marauders Y parece ser Que lo está rechazando Una vez más Claro A costa de 17 trabajadores Y un par de Marines Marauders Pero lo está corriendo A punta pies Defendiendo la periferia De su tercera base Increíble forma De anteponerse Una vez más El jugador De Shovey Fire Rebellion Y va pa'l frente Papá Va pa'l frente Ahora sí que no puede Darse el lujo De perder más y más tiempo Después de ganar Un engagement importante Es mandatorio Hacer presencia Del otro lado Del mapa De otra forma Parting Se puede Pues recuperar Hacer algo de tiempo Tomarse un respiro Y volver en breve Con una tercera O cuarta oleada Que ya podría ser Definitiva Así es que viene Ahí por parte de Bion Tratando de llegar Al menos a la mitad Del mapa Se da cuenta Todavía de la composición Del remanente Ahí de Parting Entonces dice Ups Todavía le quedan Tres colosos Todavía le queda Ahí el War Prism Un par de Silots Que es un dolor de cabeza Así es que otra vez Toda esa gloria Que logró Bion Hace un minuto atrás Otra vez Se va a convertir En reto chicos Una vez más Parting Rodeando la periferia De la tercera base Con un Con una cuantificación De ejército Pues no menor Para no tomar en cuenta Realmente es grande Y así es que Aprovecha Bion En la parte de abajo En la cuarta base Pues al menos Borrar todos los trabajadores Que haya por ahí Son ocho Que se está llevando Cinco Que también sigue perdiendo Bion Los números No siguen acompañando Avión Al menos En trabajadores Cuarenta y tres Cincuenta y nueve Noventa y uno A setenta y siete Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pegándole por ahí Bien Seis trabajadores Todavía ahí Haciendo daño A insistencia Parting Mucha inversión Eso sí, eh Ha sido mucha inversión Que ha tenido Parting 124 a 127 De supply general Así es que No importa lo que tengas Cuatro bases Recuerden que Han habido Varias oleadas Que ha tenido Parting Y que se ha regresado Totalmente O sea Que lo han echado A puntapiés Entonces eso Eso también es grave Porque el que tú Estés invirtiendo Teniendo tres bases Cuatro bases Que te regresen Por donde viniste Tres, cuatro veces Eso significa inversión Para mi punto de vista Es inversión fallida Porque, ok Estás invirtiendo Tienes los recursos Estás empujando Pero no logras Ni madres Entonces Ese es el El punto El punto importante De seguir viendo Obviamente Por la naturaleza De composición Pues sigue siendo duro No es un paseo Por el parque Para Bion Por supuesto No es tan fácil En cada oleada Perder 12 trabajadores 7, 11 Pero También hay que ver El otro Punto de Parting De la inversión Ajá Porque Bion Bion o Mal Sigue teniendo 96 a 96 De Army En trabajadores Pues si te la compro ¿No? 47, 61 Por todo el tanqueo Que he intentado hacer Pero Era como para que En estas oleadas Pues Bion También estuviera Bajo en Army Cosa que no No se está viendo De hecho Estamos viendo Una resistencia Increíble Este es el escudo Del dominio Chicos y chicas Muy bien Ahí por parte de Bion ¿Cómo estás Motita? Bienvenida Saludos hasta Perú Gracias por Compartir con nosotros Este primer show match Bion en contra de Parting Recuerden que a las 9 de la mañana Perú México Se nos viene Clem en contra de Zed Es muy probable Que terminemos este show match Mucho antes de eso ¡Uuuuh! Esa nova totalmente fallida Y cómo se están interponiendo Ahí los stalkers Fíjense nada más Cómo sigue empujando Bion A Bion no lo calma Nada Nada Quiere totalmente Su tercer punto Después de haber estado Un poco a la deriva En la parte de abajo Bueno no Ya retiro lo dicho Me acabo de dar cuenta De este pequeño rombike Que está llegando Ya son 16 trabajadores En contra de Bion Es que Bion está totalmente Obligado a ir hacia el frente No importando E intentar borrar esto Si esto lo detiene Parting Esto ya es GG Porque ya no va a tener Mano de obra Ahí Bion ¡Uuuuh! Esa nova ahí explotando Las minas también Haciendo lo suyo Detrás ahí de los matorrales Vamos a ver cómo se está distribuyendo No, ya era mucho daño Mucho daño Y buena defensa Por parte de Parting Poniendo el primer punto A su favor 2 a 1 Ok Chicos, chicas Bienvenidos a Industrias Beckett Tenemos en la parte inferior izquierda Jugando como protos de color azul Desde Corea Con un punto El Spark Y en la parte superior Derecha Jugando como Terran De color rojo Representando a Shobify Rebellion También desde Corea El Esbion ¿A dónde está peinado? ¿Qué onda Colias? ¿Cómo estás hermano? Bienvenido Gracias por estar aquí con nosotros Hola Faes Saludos Hola Cicerón Todos los que van llegando chicos Gracias de antemano Por estar aquí con nosotros Ok Vamos a ver cuál va a ser la La idea principal De Bion Ahora en este partido Yo espero Que sea un Un juego Similar Al anterior En donde veamos Muchísima resistencia Por parte de Bion Contraataques Idas y venidas Esos juegos Son tan dinámicos Que realmente se disfrutan No importando si gana O pierda Tal o cual jugador Realmente es genial Ver ese tipo de particularidades Vean nada más Hay un poquito el mapa Peinándolo Para los que todavía No estén familiarizados con él Pues sepan que es un Un mapa con mucho colorido Es como muy infernal También Fíjense nada más Esto me recuerda Esto me recuerda a un mapa De Heroes of the Storm De Diablo Tira tu gana Facebook Exacto Tiren su gana Chicos A los que están llegando Aquí a ver El cuarto partido Bueno es el cuarto match De este mejor de nueve Parting pues poco a poco Intentando levantar el marcador Pero realmente Ha estado muy golpeado Parting ha estado Muy muy golpeado A pesar de que ganó La partida No fue un paseo En el parque Le costó bastante trabajo Le costaron Alrededor de tres o cuatro oleadas Este Para poner en paz a Bion Y eso ni siquiera En realidad no lo puso en paz O sea realmente Bion se murió Por el déficit de trabajadores Que tuvo Pero porque en cuestión Combate uno Cuerpo a cuerpo La verdad es que yo vi Mucho mejor parado a Bion Que a Parting O sea realmente Como ya mencioné Bion se murió Por déficit de trabajadores Por el posicionamiento estratégico De los silots O los rombas Que llegaban ahí Pero estrictamente Hablando En mi punto de vista Los combates Siempre los llevó Bion Para defender O para contraatacar No hay más Me sirve Espero que me sirvan Los 18 minutos Que me quedan De descanso Para ver ganar a Bion Antes de empezar a trabajar Muy bien Me sirve Pues ojalá Que estos 18 minutos Te alcance Yo creo que sí Yo creo que de 18 minutos Yo creo que sí Te alcanza Para terminar De ver esta partida O al menos Si vas a ver El punto Así más Más grande Porque El juego Si no se acaba antes El juego óptimo Del Protoss Contra Terran De lo que hemos visto Pues es alrededor Ahora el minuto 13 Ya empezaron Los verdaderos Intercambios Así formidables Así es que tú Tranquilo Yo creo que sí Vas a ver ahí La mayor parte Del partido Ojo ahí Con la insistencia De Parting Pumba Adiós Adiós Adeptita Pero es bueno Es tiempo Que está manteniendo Ahí atrás A este Bion Porque dice Parting Ok No está minando De la segunda base Yo ya tengo Una segunda base De hecho Totalmente Trabajable Entonces Es información Que le sirve Ahora sí Que me sirve De decir Parting De tener ventaja De mineo Recuerden que cada segundo Cuenta Chicos y chicas Y fíjense Ya nada más La desfachatez Por parte ahí De Parting Ya está trayendo La Dark Shrine Está trayendo Doble Gateway Y está trayendo También El Warp Reasons Lo cual sugiere Agresión A lo mejor Sacrificando ya La tercera base Para ganar tiempo De presencia Ahí de DTs Y hacer todavía Un daño más grande Porque tiene dos factores Ahí a favor Parting Sabe que la segunda base Fue posicionada Más tarde De lo que él la puso Tiene una fuerza De ataque suficiente Con un Warp Reasons Dark Shrine Obviamente para DTs Y las Gateways Que tiene Como para hacer daño Inicial Y atrasarlo Pues todavía más Ahí a Bion Así es que Es una buena propuesta Sin embargo Bion Como ya lo estábamos viendo Pues ya tenía esta Intención de llevar Esta médica Hacia el frente Y dejarle un par de regalitos Vamos a ver Si va a ser factible De todas maneras Parting ya va En su travesía Para dejar los DTs Ahí en regalito Vamos a ver Está posicionando aquí Ya también Ya más claro Ni el agua chicos Ahora sí que cayó Esa mina al ladito De la Dark Shrine Así es que Bion dice Ok Es conveniente Que vengas a visitarme Con Oh 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 Pensé que iban a implotar Ahí con todos los Con todos los trabajadores De allá Pero bueno Regresando al comentario Bion diciendo Pues muy agradecido Que vengas a visitarme Con DTs Porque yo ya tengo Raven Vamos a ver Vamos a ver Ahí el Raven Bueno Si los DTs Al menos Si se llevaron Cuatro trabajadores Pero bueno Totalmente rechazado Es que chicos Recuerden Hoy día es totalmente Mandatorio Si pretendes ir al ataque Con Terran Es porque llevas Un Raven Al menos O sea Ya no es Ya no es darse un lujo No es porque se vea bonito O porque tenga la torretita No 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 El Raven es Totalmente fundamental Contra el juego del Protoss También contra el Ser Pero con el Ser Yo lo veo así Contra Ser Es una opción No es mandatorio Con el Ser Puedes darte el lujo De llevarlo o no llevarlo Para delimitar Chris Red Con el Protoss Es Pues es vida Llevar Raven Para justamente Este tipo de adversiones No solamente para Deities Recuerden que el Raven También sirve Para delimitar O inutilizar A todas las unidades Tales como A lo mejor Un Colosito Que haya por ahí Un Immortal Entonces realmente Siempre es bienvenido Traer Raven En el caso del Terran Siete trabajadores En contra de Parting Que lograron ahí Explotar un par de De minas ¿No? Si se acuerdan Estaban aquí Haciendo insistencia Este fuerte Ahí las minas de Bion Lo cual fue un resultado De siete bajas Y bueno Parting ahora Se va hacia el frente Con dos Arcontes Aquí el planteamiento De Parting Es decir Ok No tenía mi tercera base Hice ataque temprano Sin éxito Porque tenía Raven Y no maté suficiente Entonces ¿Qué tengo que hacer? Arcontes Mantener ocupado A este Bion Con Arcontes Para que se preocupen Defender En lugar de venir Hacia adelante Porque si me presiona Bion Esa tercera base Estaría expuesta En cambio Si yo lo presiono Ahí con Oh Oh Si lo presiono Ahí con Archeon Pues al menos Lo voy a tener Ocupado Un par de segundos Quizá un minuto Máximo dos En lo que la tercera base Está totalmente constituida Pero no No hay nada Que pueda parar A Bion En realidad A pesar de estar Ahí los Arcontes Pierde uno Parting Pierde Esa War Prism Y esto es Esto es grave Chicos Porque no hay Poder defensivo Con esos Archeons No va a haber Invocación Continua Como lo podría haber Hecho esa War Prism Y esta tercera base A pesar de que está Ya totalmente levantada Fíjense Ahí Ahí Este Matriz de interferencia Para ese Colosito Es justamente Lo que estaba diciendo Ahora Aquí ya lo estamos Ilustrando Es totalmente vital Así es que Llevando una vez más La batuta del partido El jugador Bion Se adelantó la Navidad No Vean Es que Este mapa Este Errant En cuestión Posicionamiento Por esos dos muros Por eso iba a ser Murallas Pero por esos dos muros Realmente está súper bien Ahí en posicionamiento Y Parting No le queda otra Pues que sea lo que Dios quiera Aventarnos hacia el frente Cancelando una vez más A ese Colosito Chicos Fíjense nada más Qué bonita forma de empuje Tiene otro Colos Ahí en garantía Pero ya Este nexo Totalmente derribado Ayayay Parting No me digas Que te van a sacar Aquí el tercer puntito Vamos a ver El recuento de los daños Rápidamente 12 trabajadores Dos Sarchons El War Prism 2550 de minerales Vale Ahí estaba el Observer Reposicionado Pero recuerden que hay Raven Así es que Todo lo que ponga ahí Invisible Pues va a ser visible Para Bion Y bueno Al mismo tiempo Que está haciendo Una invasión Bion Fíjense Tienen garantía Esta tercera base En construcción No le queda de otra parte Y poner su tercera En otro lado Fuera de la invasión De este lado Al menos O sea Va a tratar de dar Patadas de ahogado Para sacarse de ahí A Bion Porque de otra forma Esa tercera base No creo que vea La luz del día Mientras sigue así Bion Atacando y atacando Va a estar muy cañón Fíjense En mejoras Tenemos el Mazuno Y el Steampack Únicamente para Bion Y para Parting Tenemos lanza térmica Extendida Y el Charge Bueno Y el War Es que Nunca menciono el War Porque como que lo doy Ya por hecho Que es parte inherente ¿No? De las tecnologías Del Protoss O sea Es algo que ya no se investiga Que ya viene por default Pero disculpen Siempre lo omito Pero no Ya saben Ahí siempre tratamos De mostrarlo Ojo ahí con el DT Que se está colando No le voy a dar tiempo Ahí para esa torre Pero de todas maneras Ya tiene muy Muy este Mucho espacio Terrestre ganado Ahí por parte de Bion O sea Ya el hecho de que haya destruido Un par de trabajadores Y ese tercer nexo Eso está súper bien Para Bion Soy terra Me va a faltar este mapa Será que tengo que Precar más aquí Pero ya vi donde hace Un daño de los cantos Así es Me sirve Ahí Ahí justamente A ver Déjame poner otra vez La visión de Bion Aquí justamente Es donde los tanques van Para hacer daño Por supuesto Y para estar Digamos Resguardado Vamos a ver Que lo va a agarrar Ahí a manera De En la parte De la retaguardia No Dice De todas maneras Yo llevo la delantera Estoy arriba de la rampa Tenemos ahí Mejor posicionamiento Uy Otra vez Matriz de interferencia Uno de los colositos Vienen ahí los hilos A tratar de acabar eso Ahí tenemos uno de los DTs Vamos a ver Ya no está el Raven De todas maneras Tiene scan El Raven Murió por la patria De todas maneras Ahí tiene bastante Insistencia Todavía Mr. Bion Afortunadamente Uhhh Uhhh Solamente segundo Afortunadamente para Parting Ya logró edificar bien Su tercera base Y ahora si ya viene Y ahora si ya viene la resistencia Chicos Pero ya también es tiempo Que ganó Bion Tiempo que ganó Bion Para esa tercera base Y para todos los refuerzos Que están por venir Ehh Simplemente estoy ilustrando Esta parte Pero dice Ok Me corriste a puntapiés Pues bueno Se viene la segunda oleada Chicos Como Matrix recargado Papá Bion recargado Ahora con este Segundo destacamento Uy No si le logró pegar ahí Esa nova Pero a quien le importa De todas maneras Los Maraudes En la parte de atrás Terminando el trabajo GG Y well played Bion tomando el tercer punto A su favor Ok Chicos Estamos en Oxido En la parte superior derecha Jugando como Protoss De color azul Directamente desde Corea Con un punto El Sparting Y en la parte Inferior izquierda Jugando como Terran De color rojo Representando a Shovey Fire Vellion Con tres puntitos El es Bion Hola Mad Max Saludos Bueno vamos a ver Cual va a ser el planteamiento De juego chicos Miren ahí estamos viendo Otra vez al buen parting Estamos viendo las perspectivas Desde arriba Para ambos Recuerden que Que tenemos ahí la La facultad De acercar Y alejar la cámara Pero casi nunca Me gusta tenerla así Tan tan lejos Solamente cuando hay combates Y hay mucha acción En un perímetro Muy corto Pero no La verdad es que me gusta más La vista así Me gusta así O así Un poquito más lejitos Bueno Pues otra vez Estás aplicando la misma Aplicando la misma Bion Tratando de Obstaculizar Ahí un poquito Lo que es la Producción de la segunda base Ahí de parting Estropeando cinco trabajadores Quitándoles tiempo Que recuerden que el tiempo No vuelve Y al final La cancela Simplemente Ya dejarle un pequeño Regalito de navidad Adelantado Y dice No Mejor devuélvelo Que no me caes tan bien Ok ¿Quieren que Que parting Que sea? Pues no lo creo En estas partidas No lleva queso Bueno Al menos hasta ahorita Las demás Todavía no sabemos Obviamente Pero Pero hasta ahorita En esta quinta partida No hay indicios De que pretende hacer eso En este mapa Acuérdense Que también es factible Por parte del Protoss Hacer proxy Ya sea aquí Algunos Lo ponen acá Y otros tantos Lo ponen aquí O sea Es decir En este punto En este punto Y en este punto Es normalmente En donde el Protoss Puede hacer un proxy Gateway Y aventar ahí Un millón de adeptas Combinada con Stalker Y acabar el partido Una vez así le pasó A este Innovation De hecho Un empuje Con proxy de adeptas Adiós papá Y la partida se acabó En ¿Qué? Tres minutos Algo así O sea Fue algo muy triste Para Innovation Pero Pero no manches Era cuando Innovation Realmente estaba así Como tristeando Ya hoy día Innovation está fuerte De hecho Ya está en las semifinales De hecho Bion se enfrenta a Innovation El próximo jueves En las semifinales De Into the Alpha X Va a estar muy bueno Ese matchup Innovation Bion Vamos a estar en punto De las 7 de la mañana Después de la final de GCL Nos pasamos aquí a Trovo Bueno Espero que si nos dé tiempo No, yo creo que si nos da tiempo Si empieza GCL 4.30 México Es un mejor de 7 5.30 Por más tarde Que se acabe Pongan No, si nos da tiempo Hasta nos da tiempo De sobra Entonces después de GCL Las finales Vamos a estar casteando Aquí en Trovo Las semifinales Bonnie en contra de Solar Y Bion en contra de Innovation Ya lo saben chicos Próximo jueves El día de mañana No sé que vaya a ver La verdad es que no he visto Mi calendario Creo que si tenemos algo Pero No estoy seguro Bueno Ya les diré ahí En las redes sociales Pero por ahora Tenemos estos magníficos Showmatch Parting Bion Y Clem En contra de Zest Hola Benja Saludos Enviarle a nuestro Morenky Al Big Boy Parting Pues si Bueno viene Robótica Dos bases Y viene Fenix Yo creo que Eso sería interesante Por parte de Parting Traer el Opening de Fenix Porque va muy bien En contra del Terra Lo estrofea mucho Y aparte este mapa No es tan grande que digamos Y recuerden que el Fenix Tiene la facultad De moverse súper rápido Y cubrir grandes distancias En poco tiempo Y abducir Obviamente Entonces creo que Si aquí Parting Aplica bien Podría intentar Levantar el marcador Poco a poco Ese opening de Fenix Fíjense Yo no soy Protoss Pero ya de tantas partidas Que he visto de Terran Contra Protoss La verdad es que va muy bien Va muy muy bien El opening de Fenix No garantiza por supuesto Nada Pero al menos Si jode bastante Ahí al Terran Ojo ahí con las minas Chicos 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 Las minas Uh Logró explotar una Las otras dos Logró levantarlas Justo a tiempo Ahí Mr. Parking Wow Pudo haber sido una tragedia Porque estaban atorados Los trabajadores Ahí en la parte de arriba Y esos Fenix Llegaron justo a tiempo Para sacarlos De predicamento Wow Ya ven Los Fenix son muy buenos Es una excelente apertura Tener Fenix Ahí en garantía Mira la parte En que no estoy de África La otra vez Me confundió Con alguien de gana Claro Bueno Pues seguimos aquí En la contienda Chicos Estamos en la quinta partida En donde ya las cosas Pues están poco a poco Decantando para Vion O sea Este tendría que ser La oportunidad de Parting Para ganar Recuerden En un mejor de nueve El primero que llegue A cinco puntos Es el ganador absoluto Son 150 dólares Digo No es una cantidad Así súper grande Pero pues tampoco Le dices que no Así es que Son 150 dolaritos Vamos a ver Si quiere llevar ahí El Proof No Muy buen bloqueo Hoy por parte De las adeptas Ya sabe Vion Que hay intención De una tercera base Entonces Toda esta información Del Helion Pues ya dejó Totalmente notificado Vion De las intenciones Oscuras y negras Que Parting Está teniendo Al tratar de poner Una tercera base Estamos hablando De una economía Muy sólida De tener tecnología Muy sólida Y bueno Como ya mencioné Al principio del partido Tener al menos Cuatro, cinco, seis Fenix Ahí merodeando Para hacer adducciones O mantener en presión Al terra Así es que Ahí está cumpliendo Totalmente con esta primicia Chicos, chicas Parting Tratando de hacer Todo el tiempo posible Para llegar a una economía Óptima De tres bases Y empecemos a ver ahí En la cuantificación De gateways Un numerito Así como un cinco O un seis Y a ver cosas Realmente terribles Es que Ahí es donde Realmente predomina La gran fortaleza Del Protos Tres bases Muchas gateways Tecnologías Presencia Y puede ser que sean Pocas unidades Del Protos En relación a las del terra Puede ser Pero recuerden Que resisten más No es nada raro Que un puñado De silos De una tremenda Paliza A un número Pues más grande De marines Obviamente con carga ¿No? Ojo ahí con el El observer Aquí Muy buena Por parte de Parting Ya sabe Que hay movilidad Por parte de Dion Ya lo sabe Chicos Ya lo sabe De hecho ahí Como que está Ahí tratando de confirmar ¿No? Ahora sabe como que se regresó Tan importante Tener ahí los observers Chicos Los observers Forman O juegan un papel Importantísimo En el matchup O sea Obviamente no atacan Pero te dan Toda la información necesaria Como para cubrir Las distancias Cubrir los perímetros Cerrar los perímetros Y obviamente Estar preparado Ante cualquier Acometida Del terreno Del cerca Etcétera Así es que muy bien Ahí por parte de Parting Es observer 10-10 Ahora si se va Hacia adelante Chicos De frente Pero si vienen Los colosos Recuerden que está Abajo de la rampa Buenos force fields Pero sigue llegando Ahí toda la pandilla De Dion Vamos a observar Cuanto tenemos De mejora Más uno de ataque Combat shield Steampack En el caso de Parting Tiene el warp Y también tiene ya La lanza térmica Extendida Pero Chicos Siguen rodeando Por ahí en la parte De arriba Esos fénix Esos fénix Que pueden ser Ahí un muy buen Soporte Van a llegar Por doble flanco En estos momentos No Ya se tiene que ser Para atrás Perdón No alcancé A poner bien La cámara Buena cabros ¿Cómo estás Larra es vos? Muy buenos días Saludos Cuarta base Para Parting Y tercera base Edificada Para el jugador Bion Me parece Que si va a ser Una contienda Muy muy difícil Para Bion Porque ya se ve En el War Prism Se ven en dos Gateways más De hecho vamos a ver Cuántas tenemos En total Al menos tenemos Seis Seis gateways Más otras dos Van a ser ocho Y no creo que ahí Pare la producción Para Parting Parting es de ser Más y más gateways Ojo que se viene Por el otro perímetro Por el perímetro derecho Esos fénix Esos fénix Hermano Los fénix Los fénix Demonios Regaló Regaló prácticamente Toda esa flotilla De fénix Wow No hizo nada Para moverlos No hizo nada Para rescatarlos Bueno al final Tuvo la reacción Pero ya pa' qué Ya cuando todos Estaban casi muertos Solamente uno sobrevivió Y con muy poca Con muy poca salud Pero bueno chicos Aquí se viene El punto primordial Para Farking Atacando aquí En el perímetro izquierdo Ahí amenazando La periferia De la tercera base Damas y caballeros Ganando ahí las minas Ahí tratando de deshacerse De toda la visión posible Ya sea de Observer De fénix De todo lo que se venga Tratándolo de anular Prácticamente todo Y sí En efecto Cae el Observer Caen todos los fénix Y lo único que le queda Aquí a Farking Pues es toda su composición Y bueno Las mejoras Que no es poca cosa En realidad Tener el más uno Bling y carga Realmente sí Empieza a ser eso Ya complicado Y por el otro lado Aprovecha a Bion Y dice Vamos a meterle velocidad Vamos a meterle picardía Al partido Y venir a saltarte Lo más rápido posible Para que Te veas forzado A regresar Como justamente ahora Estamos viendo en pantalla Vienen seis High Templars Recuerden Los High Templars Pueden hacer los feedbacks Exactamente ahí A las médicas Es un arriesgo total Que sea lo que Dios quiera Dice aquí Bion Y se abalanza por completo Aquí a la plataforma principal Teniendo en cuenta ahí Pues que justamente Está tratando de prosperar Y darle tiempo A esa tercera base De que siga trayendo Más y más recursos En lo que hace algo De afectación aquí A las bases Y a los recursos De Parting Pumba Se le cae ahí Una de las médicas Buena defensa Buena presencia Y defensa Por parte de Parting Que en realidad Pues él está tan tranquilo Como una fresca mañana Ya con sus cuatro bases Con sus archons Esta tercera base Como si nada Y Bion Pues bueno También está tranquilo De este lado La diferencia estriba En esta cuarta base Funcional A esta tercera base Que bueno No hay una cuarta Uf Adiós a esa médica Entonces al no haber una cuarta Pues la superioridad Es totalmente evidente Así es que lo único Que se va a tener que encargar Aquí Parting Es cubrir dos flancos El flanco derecho Que es el flanco Más gordo O más difícil Y el flanco No perdón El izquierdo El flanco izquierdo Que es el más fuerte Y el flanco derecho Que es una minoría Pero finalmente Es como un piquete De mosco chiquito Pero te va haciendo daño De a poco Vamos a ver ahí Como está tratando De darle prioridad De daño Al ejército más numeroso Que si lo está haciendo Lo está corriendo A puntacios poco a poquito Vamos a ver Hay un indicio De microjackson No hay médicas cercas Ya exactamente Tengo que llegar aquí Totalmente La cercanía Ahí de estas médicas Vamos a ver Se está dividiendo Dos flancos Cuello de botella Hermano Cuello de botella Eso no está tan bueno Va pero tiene los arcontes Claro Tiene los arcontes Igual ahí Le dan algo de De oportunidad Para que sigan pegando Los colositos Ahí en la parte de atrás Y bueno Parting logra deshacerse De la afectación Que estaba de este lado De hecho ya llegan ahí Tres minas No hay reacción alguna Por parte de Parting Damn Perdiendo nueve Pero bueno El ataque se sigue pronunciando En la parte de aquí abajo Chicos Así que Parting Ya está en modo enojo Ya está totalmente encabronado Por todo esto Que le está haciendo Bjorn Ven además Los trabajadores No pueden salir Oh no Ahí los colosos En la parte de atrás Fíjense nada más 15 trabajadores Y sigue afectando Por completo La soberanía de Bjorn Y será más Ahí tratando de De hacer micromanejo Y sostenerse Ahí en contra de los Es que más que los stalkers Son los colosos Que le están haciendo Un frente muy Pero muy Muy fuerte Ahí vienen dos archos Tiene el Warpreeze No chicos Esto ya es juego Para Parting GG Well played Parting Tomando el segundo punto Su favor Ok damas y caballeros Bienvenidos a Yaganata Parte superior derecha Como protos de color azul Con dos puntitos Él es Parting De Big Boy Y en la parte inferior izquierda Como Terran de color rojo Representando a Shobify Rebellion Con tres puntos Él es Bion Gracias por el Follow Drone Saludos Bueno yo creo que las partidas Han estado muy dinámicas Han estado muy bien peleadas Han estado Pues idas y venidas Ya sea de Parting Aunque insisto chicos A pesar de que Parting En la última partida Tuvo una muy buena composición Bion Le siguió haciendo mucho daño De manera continua Por aquí y por allá Por el flanco izquierdo Derecho al mismo tiempo Entonces eso Eso es algo que Que claramente Bion ya agarró ¿No? Ya Bion sabe perfectamente Por donde llegarle a Parting Y hacerle un daño grande Entonces no nos extrañe Que en esta partida También pase algo Muy muy similar Ahora si es momento De los quesitos Dice Mad Max Ok vamos a ver Pues ahí viene la segunda base Viene Gateway Así es que Mira Yo creo que podría hacer Un proxy aquí Parting Porque también en este mapa Se ha visto mucho Que Que los protos Pueden hacer proxy ¿A dónde era? Era por acá Más o menos por aquí Es donde ponen su pylon Y su gateway Aquí totalmente escondidita O por acá O si es proxy stargate Pues por acá Por eso aquí Bion viene A rescatar la zona A peinar la zona Pero bueno Vamos a ver Protos contra Terran Ya tantas partidas Ya tantas partidas Que hemos visto Digo no es O sea no es mandatorio Que cada partida Debe ser ahí Pero si es muy usado Al menos aquí en el protos Terran coreano Si es muy 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 usual El posicionamiento Puede variar Pero normalmente Es acá Si es stargate Si es como por acá O sea puede ser acá O algunos más descarados Si es como por acá Pero lo más común Es aquí Y en el caso De proxy gateway Si es como por ahí Por este perímetro Este perímetro justamente Pero bueno Ya totalmente ilustrado Vamos a ver Cuál va a ser La jugada aquí De Bion Ustedes que creen Que sea chicos Ustedes que creen Que sea la reacción De Bion Defensiva óptima O que si se vaya Totalmente hacia adelante Parting Porque recuerden Si Parting aquí Este empate El marcador Pues se reanuda Se reanuda totalmente Pues el mindset De los jugadores Van a estar totalmente igualados Ahora si es momento De los quesitos Si en efecto Recuerden que está edificando Getways también En la plataforma principal Entonces no va a ser Nada más limitado A esto Sino va a ser esto Que es una gateway De hecho más fácil así Con las tres Que tiene acá En garantía Entonces La productividad De unidades Va a ser continua Y numerosa ¿Por qué? Por las tres getways Que tienen funcionamiento Y todo lo que ya venía En la parte de atrás ¿No? Que venían dos adeptas Entonces toda esta invocación Multiplica las posibilidades De ejército Gracias ahí a las Tres getways Que tiene Pues ya totalmente A su servicio ¿No? Así es que bueno Vamos a seguir viendo Que tiene dos arriba Una acá Totalmente funcional Y las adeptas Pegando por aquí Y por allá Vamos a ver Vamos a ver Que esto es súper Súper incómodo Para el Terran Al menos tiene un búnker Entonces el búnker Ya es así como Bueno Algo rescatable Y tiene el ciclón Pero en realidad Ya le están Intendiendo llegar Más y más unidades Imagínense si no estuviera El búnker Chicos Esto ya se hubiera acabado Porque entonces Vion aquí dice Wey ¿Cómo llegan tan rápido Estos stalkers? Es porque hay proxy No hay más De hecho Vion está totalmente ciego No sabe Aunque pasó por aquí Fíjense Aquí es donde pasó No pasó detrás De los matorrales Y justamente Su némesis Se gestó detrás De los matorrales Bueno un poquito más Al centro Arriba Pero Pero eso chicos Es ¿Cómo se puede caer Un partido Por falta de visión? Así como le pasó A trap en GCL Contra Maru ¿Se acuerdan? En la última partida Pues bueno Algo así Le está pasando a Vion No alcanzó A ver ese proxy Y aquí la va a pagar La va a pagar Gracias por el follow De Ilex Saludos 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 Así que bueno Ya está teniendo Tres estructuras todavía Tres getways Se está trayendo ya Lo que es el Twilight El Cybernetics Y bueno Ya está tratando De prosperar A una tercera base Ahí Mr. Parting Obviamente Vion no se deja Tiene buena resistencia Ahí con los Marines Ya está buscando Lo que es el Steampack El tanque Pero siguen llegando Más y más Y más y más Stalkers Y bueno No le queda de otro Vion más que buscar Médicas Porque no va a poder Contra todo esto Por mucho tiempo Aunque tenga Steampack Realmente la productividad Que va a tener Parting Va a ser muy grande Por las tres bases Como ya habíamos mencionado Entonces este es el momento Idóneo de Vion Al menos alejarlo Y darle chance A Vion De prosperar bien En esta base E ir pensando En una tercera Lo más rápido posible O si no es así Pues darle cobertura ¿No? A todos los Marines Con una médica No seas malo Bueno Ya se está precipitando Hacia adelante Chicos Oy 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 Va a darse cuenta De que existe Esa tercera base Así es que Posicionamiento ahí Del tanque Estamos viendo Que tenemos 25 a 21 Ahí están atacando Con todo el fulgor Que tienen ahí Los Marines Pero son ahí Demasiados los Stoppers Vamos a ver Si van a intentar Distribuirse De manera defensiva No ya Todo está totalmente Borrado Borrado ahí Por parte de Parting Pero ya totalmente Advertido Bion de que ya Tiene una tercera Base funcional Y está trayendo Ahí desesperadamente Unidades Para que la Cuantificación de Army Sea todavía más Grande más adelante Traer todavía más Trabajadores Para sustituir Quizá Esa falta de Tercera base Por más income Por más mano De obra Ahí con los Trabajadores Porque de otra Forma Si se queda limitado En trabajadores Y Parting Tiene tres bases Y más trabajadores Pues tarde o temprano Esto se va a acabar Así que bueno Se viene Forja Bahía de robótica También No Si se le va a venir Muy feo avión Es posible que esto Se empate Si yo creo que si Hay muchas posibilidades De que esto se pueda empatar Fíjense No hay nada Que le de cobertura Ahí al bunker Au Buena ahí Por parte de los Stalkers Vamos a ver que ya tiene Lo que es el El Blink Un inmortal ahí Entonces Blink Stalkers Realmente es una posibilidad Muy muy grande De daño Para Parting Fíjense nada más Que sabiduría De andar ahí Movilizándose Ahí con Multitasking Micromanejo Tiene que hacer ahí Más recall Porque ya también Está la invasión Ahí por parte De Bjorn Le cierran Totalmente Las posibilidades Y es lo que les decía En las partidas pasadas ¿No? Parting A pesar de que está Sabiendo cómo cerrar Bien los espacios Y todo eso Realmente Bjorn No lo ha dejado En paz Bjorn sigue Con poco Sigue haciendo presencia ¿No? En cualquier perímetro Del mapa Así es que vamos a ver Cuánto se ha efectuado De daño En recursos 1550 Bueno 1650 Y 2996 Ahí por la parte De Bjorn Ahí está la ventaja De ingresos Cómo iba más o menos Parejo Y de repente Sube y pum Baja Totalmente Dice Ya es muy cauteloso En este punto Ya Parting Sabe que puede Llegar al empate Entonces cerrar Todos los espacios Todos los perímetros Nunca está de más Vamos a ver El recuento De los daños Que no lo hemos mostrado 16 trabajadores En contra de Bjorn 27 Marines Ya o sea Con ver 27 bajas Y ver las bajas Que tiene Parting Es claro Que ha tenido Muchísima asertividad Ahí el jugador Protos 5 Stalkers 5 Adeptas Es lo que ha caído Por parte de The Big Boy Ok Va apenas Por la tercera base En estos momentos Bjorn O sea Ahí si le saca Demasiado tiempo A favor Ahí Parting Con la tercera base Trabajable Y esta cuarta base Que recién Está edificando En estos momentos Vamos a ver Cuantas estructuras Tenemos Son 6 Gateways Ahora si que ya La explosión de Gateways Van a ser 8 ya 8 Gateways Funcionales Una robótica Bahía de robótica Uy Se nos van a venir Ahí los colosos Muchísimo daño en área Con la lanza térmica Extendida Y también tormentas Ya se vienen Los archivos templarios Es que si A Bjorn hay que tratarlo De detener Con todo Con todo lo que esté En el alcance De manera rápida Porque si no Se recupera Y te da la vuelta Como justamente Le pasó En la partida anterior Que Bjorn Iba muy atrás Muy atrás Y de repente Que le da la vuelta Ataques continuos Y Parting No sabe ni de dónde No sabe ni de dónde Le llegaban Digo Pues afortunadamente Para Bjorn Se le cayeron Los trabajadores Y solamente Por ese hecho Perdió Más no perdió Por enfrentamientos Entonces Aguas con Bjorn Porque a pesar De tener pocos Trabajadores Con el poco Army que tenga No importa Quién sea Si sea CES Si sea Parting Suele dar la vuelta Si Parting No ha queseado El día de hoy Chicos De hecho Está jugando De una manera Más tranquila Más normal A macrojuego Tres bases Primeramente Luego cuatro Así que bueno Yo al menos Disfruto este tipo De juegos Chicos Un muy buen empuje Se viene ahí Por parte de Parting Vamos a ver Las unidades Dos archons Dos colositos Catorce stalkers War prison Tres disruptors Ah y un inmortal Con catorce silots Ahí totalmente Flanqueado Vamos a ver Si aquí Viun va a poder Defender Es una composición Monstruosa Vamos a ver Las mejoras Parting tiene El más uno de ataque El charge Lanza térmica extendida Que sea lo que Dios quiera Y nos vamos Hacia el frente Vamos a ver Ahí una Una pequeña Un pequeño cuello De botella Ahí por eso Su play Dico Pero pues lo rechaza Por completo ahí Parting Vamos a ver Que le va a intentar Cerrar el paso Ahí poco a poco Vion Vamos a ver Vamos a ver Se está adelantando Poniendo al frente Totalmente ahí Esos trabajadores Para poderle pegar Ahí a los arcontes Se dividió el ejército Ahí de Parting por un momento Ahora se ven en la parte De la retaguardia También todos los trabajadores De Vion Ya se están haciendo Uno Chicos Tenemos 61 56 Ve nada más Ahí los colosos Como están Y sumando Por completo 36 trabajadores No Mercer No hay piedad Alguna Por parte De Parting Y mientras Siga ahí El War Prison Trayendo más Y más Seedos Realmente Están en una situación Súper Mega Incómoda Vion De hecho Ya no tiene Nada que hacer Vion Contra Trabajadores 34 79 Siguen invadiéndolo Por completo No Esto yo creo que Está perdidísimo Chicos Los Seedos Siguen ahí Pegando con todo Y el déficit económico Pues va a saltar a la vista Tarde que temprano Y pues bueno Esto Con esta presión Creo que vamos a concluir Con esta partida Pues viendo El tercer punto Para Parting Realmente ya En una situación Súptimamente encerrada Presión Tras presión Tras presión Obviamente Vion No se rinde Y sigue peleando Escoicamente Intentando aventar Por completo Ahí a los Stalkers Y Uff Vienen más Hay una parte de atrás Como GG Well Play Tercer punto Para Parting Ok Parte izquierda Del mapa Jugando como protos De color azul Con 3 puntos Él es Parting Parte derecha Del mapa Aquí en Blackburn Tenemos el jugador Terran de color rojo Él es Bjorn Ya empezamos bien Evion Ya empezamos bien Ahí poniendo El proxy Vamos a ver Si se lo traga O no Dios ¿Qué creen Que resulte En esta partida Chicos Otra partida Súper dinámica Posicionada Y peleada O que se acabe Todo rapidísimo En un Proxy Barrag No Yo creo que Aquí Parting Tiene para más Yo creo que En una de esas Parting Le da la vuelta Al marcador La verdad es que El juego pasado Ahí de Parting Fue muy Pero muy contundente Y si juega así Las siguientes partidas La verdad es que Las posibilidades de Bjorn Se van a ir poco a poco Mermando Ojo ahí con el trabajador Que le está Le está poniendo ahí Una espina en el zapato De todas maneras Ya sabe lo que se viene Parting Así es que No hay duda De que esto es proxy Bueno Al menos salvó el trabajador Ahí por error Dejándolo del otro lado Pero insisto Parting ya sabe Lo que se viene Hola R2 Saludos Esto está peleado Así es la R2 Está súper súper peleado En este momento No creo que el main Se es desde cero Parting Viene repuntando Se le da hype También Viene repuntando Así es que bueno Vamos a ver En cuestión marcador Pues sí Ya se iguala nuevamente Desde el principio Así es que les faltarían Dos puntos Dos puntos Para ganar el showmatch A cada uno Obviamente Así es que bueno De alguna manera Ahí Parting diciendo Ok ya no estoy tan mal Voy subiendo poco a poco Como si fuera un Everest En el caso de Bion Es como decir Ok no todo está perdido Nos igualamos Pero Hay que tener cuidado Porque Pues Un jugador que viene repuntando Igual nos puede dar la vuelta Así es que bueno Ahí tenemos las posibilidades Otra vez Igualadas Para cualquiera de estos jugadores Para ganarse Los 150 dolaritos Gracias a nuestros Sponsors Alfa X Machorino Trovo G Afrika TV Está picante el match Sí ¿Cuánto es el premio? 150 dólares Arby Es que Recuerden que tengo Delay como de 4 segundos Pero por default Pero por default O sea del software O sea siempre va a existir Delay chicos Aunque no le ponga delay O sea pero es algo Ya por default Son 4 segunditos En algunos En algunos casos Son 5, 4, 3 segundos O sea varía Uy adiós Ahí ese sido Pero bueno Es mejor a 2 minutos Obviamente No es que Es que el que le hayan dejado Ese pylon ahí Le da visión absoluta De todo lo que tiene Entonces Ese proxy Pues totalmente fallido Vamos a ver Cuanto ha sido el daño 2 trabajadores Es un Ciro Y un Reaper nada más Pero ahí la insistencia De esos stalkers Pues le va a dar tiempo Pero lo que quiere Parking con esto No es entrar obviamente Es darse el tiempo Para poder prosperar acá Y seguir trayendo Edificaciones como estas Con Ciro Corpuscular Y robótica Lo cual requiere agresión Súper fuerte Por parte de Parking Como ya lo hemos visto Hay dos opciones Es Dejar esto Totalmente Establecido El Perdón El Twilight Y la robótica Y sacrificar a lo mejor Una tercera base Por el tiempo de desplazamiento O Dejar una tercera base Y a lo mejor Retrasar un poquito más El ataque Son dos vertientes Que se ven mucho Entonces vamos a ver Cual va a ser la decisión Ahí por parte de Parking Si se va Hacia el frente Con dos bases Pero con una constitución fuerte Con Gateway Cybernetics Y Twilight O si Implementa la tercera base Sacrificando un poquito más De tiempo De presencia fuerte En las bases de Bion Ojo ahí con esa mina Pumba Se dan cuenta Como se baja el sonido Si hago para atrás la cámara Se aleja el sonido Eso está super cool Son detalles Que cuentan Que le dan mucho más Movilidad al partido Y mucho más credibilidad De lo que está pasando Realmente El juego de sonidos Realmente está muy bien elaborado O sea es algo que teníamos De De Starcraft 2 De la vieja escuela Que todas las Las virtudes Animaciones Sonidos Todo eso estaba Perfectamente balanceado Era un regalo Tener un juego así Yo me acuerdo Que cuando salió Starcraft 2 En Wings of Liberty Todo ese tipo de detalles Que a lo mejor hoy día Son insignificantes Eran así de Wow Ya viste que pasa Cuando se aleja la cámara Se escucha más lejano O sea es lógico Pero otros juegos No lo implementan Otros juegos igual Se aleja un poco la cámara Y se escucha como si estuvieras Ahí luego luego Y Starcraft 2 tiene eso Así es que No Esta es una joya Increíble Una lástima Una lástima Que ya no esté en su En su mejor época Y con el apoyo Que antes tenía de Blizzard Pero bueno No importa Hay que aprovechar Lo que tenemos Bueno Ojo ahí Con el aproximamiento Por parte de Parting Otra vez Llegando amenazantemente Ya tiene el Blink Así es que salta Como si fuera a su casa Esa ya la plataforma principal Vamos a ver Que tanto va a destruir Y si Sacrificó una tercera base Por venir a hacer el ataque De una manera más rápida Ahí con notables upgrades El Blink El War Prison Y bueno Una cantidad adecuada De Stalkers Destruyendo ahí Al Raven Por supuesto Changos Changos chicos Esto parece ser Una invasión prometedora Insisto una vez más No hay tercera base Por parte de Parting 6 minutos Y sigue ya totalmente Comprometido Pues totalmente Hacia el frente Hacia el frente Con tecnología del Blink Ya se viene Bahía de robótica Es arriesgado Si porque si Vio un defiende Y contraataca Pues se le podía caer La historia totalmente A Parting Y fíjense Viene directamente Por el corazón Del Steampack El Steampack El Steampack El Steampack No buena Ahí por parte de Bion Así que está aprovechando Todos estos segundos Aquí Parting Para hacer daño Ya sea los trabajadores Estructuras Lo ideal hubiera sido Retrasar el Steampack Eso sería uno De los objetivos Principales Para este tipo De acometidas Wow No realmente Ahí denegando También maravillosamente Mr. Bion Pero sigue la acometida Total ahí Por parte de Parting 15 nada más Ahí los Marines Tratando de ahuyentarlo Poco a poco 15 a 16 De cuantificación De Army 24 a 47 Ahí de Trabajadores Así que está Súper armado ahí Y el Observer También ahí destruido Súper armado Ahí Bion Vamos a ver las unidades Que tiene Tiene un Marauder 7 Marines En el caso de Parting Todavía cuenta Con los 7 Stalkers 2 Observers Y un War Prison No hay tercera base Todavía muchachitos Muchachitas Vamos a ver el recuento De los daños Perdió 3 minas 2 Reapers 2 Tanques 9 Marines Y el Raiden De todas maneras La presión sigue siendo Sí o sí Para el jugador Parting Sigue manteniéndolo ahí Totalmente atrapado Y bueno Del otro lado Hay un pequeño destacamento De Stalkers Por si Por si algo intenta escapar O hacer Intrusión Hacia el otro lado De la base Pues ya lo tenga Totalmente notificado Ahí Parting Ha llegado el momento Por Bion De irse hacia Hacia adelante Mostrar algo de juego Ya que ha estado Atrapado durante Casi 8 minutos 3 Getways más Vamos a ver Cuántas tiene ya Tiene 3 Jotas 3 Van a ser 6 El problema Van a ser Las 2 bases Funcionales Ya llegó ahí Con invasión Chicos Recordando que Bion ya cuenta Con el skin pack Así que ya va a poder Hacer ahí el micro Jackson 3 trabajadores No pero está rodeado De Stalkers No Definitivamente Tiene que dejar ahí A los Marines Y la médica Eventualmente también La iba a perder Así es que Qué bárbaro Parting ahí Soportando súper bien A dos basecitas A lo mejor ya tiene aquí La intención De poner una tercera En el cúmulo dorado Y vamos a ver otra vez El recuento de los daños Chicos 8 trabajadores 19 que ha perdido Parting Y bueno 14 Stalkers Han sido El punto De debilidad Ahí en contra De Parting Y ya se dio cuenta De las intenciones Oscuras Oscuras De Parting Que ya viene Una tercera base En el tercer cúmulo Bueno en el cúmulo dorado Así es que Atención Porque esto Se puede volver Un juego económico Muy fuerte De hecho también Está aquí La productividad De Bion Con sus barracas Con su fábrica Y bueno Ahora sí Perdón La tercera base Tú me haces Yo te hago Perdón chicos Te estaba tomando Un poco de agua Así es que bueno Se está poniendo Súper candente Este partido Chicos Ya viene la invasión A intentar denegar Esa tercera base Y bueno Esta tercera base También podría ser denegada Si en efecto Hay demasiado Stalker Lo que más importa Es aquí Si tiene el tiempo Bion Para hacer la cancelación Logra cancelarlo Y también me imagino Que Bion Hizo lo mismo Sí hizo lo mismo Porque no No está derribado Ahí el Command Center Así que la pone De una En una proximidad Todavía mejor Para él Parting O sea Parting está decidido A tener una tercera base Sí o sí Y esta mina Que se queda aquí En garantía Para evitar Que haya una construcción De nexo En el cúmulo dorado Ok Pum Hola Fravi ¿Cómo estás? Bienvenido Oigan Qué buen partido Qué buen showmatch De mejor de nueve Que está igualado El marcador Realmente lo hace Muy pero muy emocionante Honestamente Y lo que se ve Nada más al rato Chicos Flem y Cesc Va a estar increíblemente épico Vamos a ver Que ya había toda la amenaza Y tiene que salirse de ahí La mina logra conectar Y los Stalkers Quedan ahí un poquito aturdidos Así de dónde salió esto Y otra mina Otra mina que se llevan Efectuando una kill Pero miren nada más Qué bonita forma De intentar atrapar A las dos médicas Excelente Por parte de Parting Buenos reflejos De gato montés No dejando escapar Ninguna de las médicas Fíjense Y esto puede ser grave Para Avion Perdiendo todavía Más y más unidades Cuando en realidad A lo mejor No la debió de haber perdido Pero fue un blink Extraordinario Por Parting Nada se le escapa Un gran saludo Leopoldex A Oco Que esta mina Las minas Han estado molestando Bastante Dos más Lo cual nos deja Una cuantificación total De 27 Trabajadores No te la puedo creer 27 trabajadores Lo que ha perdido Y Vion Únicamente 9 Es que vamos totalmente Hacia el frente Nuevamente ahí Ese War Prism Buscando ahí Pues un lugar Donde llegar Y establecerse Y hacer daño Buscar daño 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 Porque Vion Sigue llegando Ya sea con una mina Destrozando bastantes Trabajadores O llegando con los Marines O con el Drop Yo que se Uy otra vez Intentando cazar Ahí más médicas Así que el resumen De esto Es de que Vion Ha estado llegando Con poquito Pero ha sido efectivo Dañando con Marines Minas Etcétera En el caso de Parting Pues si ha resistido Pero ahora tiene que mostrarse Del otro lado del mapa Ese es el verdadero punto Al que Parting Tendría que estar llegando Porque hay daño continuo Por parte de Vion Y de hecho aquí Le está cerrando Aquí el panorama Intentó incursionar Aquí en la plataforma principal Y lo está deteniendo Y ahora del otro lado Está empezando con los Marines Los Morauders Enseñan más Los Force Fields Tiene que hacer para traer La composición de Parting Es sumamente pesada En estos momentos Considerando que todavía está Uno A uno de ataque A Charge A Lanza térmica extendida Y a Blink Por supuesto Yo creo que lo El punto más mortífero Para Vion Ha sido el Blink Porque le ha cazado Médicas Con todo y Movines Arriba En el caso de Parting Unidad pues más Que le ha jodido más Pues han sido las minas Posicionamientos Y ha perdido Pues bastantes En una sola oleada Bastantes trabajadores Por culpa de las minas Realmente ahí Si ha sido como El punto medular Que debe de tener En cuenta Parting GCS Viene otro combate Aquí en la parte de arriba En la plataforma Vean nada más Ahí los libertadores Los está corriendo A puntapiés A pesar de que Perdió estructuras Lo está corriendo A puntapiés Tres trabajadores Únicamente Y Parting No pudo asentarse Ahí En la plataforma Principal Muy buenos días Leopoldex Gracias por estar aquí Muchísimas gracias Por el follow No, está siendo Ahuyentado nuevamente De Big Boy Vamos a ver aquí Las unidades perdidas 8462 Y 10375 Fíjense nada más 10375 En 96 unidades La cuantificación Total de Parting Dios santo Hola Nat ¿Cómo estás? Bienvenida Así que bueno Al menos las risas No están faltando Chicos Chicas Aquí en Trovo Las risas Ahí de Parting Ya me imagino Que al principio De Showmatch A lo mejor Se estaba riendo Obviamente no hay cámara Pero me imagino Que se estaba riendo Y ya cuando iba perdiendo Así de ups Ya todo serio Ahora a lo mejor Ya ha vuelto La calma en él Porque logró empatar El marcador Pero las cosas No están saliendo Necesariamente bien Para él Porque a pesar De que ha tenido Economía Las minas Lo han estado Deteniendo De gran manera Fíjense nada más Es que es la diferencia De trabajadores 41 kills De trabajadores En contra de Parting 18 para Avion Lo cual nos deja Un total Un total Ahora De 48 para Parting Y 61 para Avion Eso tarde o temprano Va a ir afectando Los dos están A tres bases Así es que no No hay un punto De superioridad Todavía en cuanto A base se refiere Hasta que alguien Posicione O edifique bien La cuarta base La cuarta base Ojo ahí con ese combate Tratando de cazarlos Poco a poco Ahí los Stalkers Esta cuarta base De Vium Que ya va por buen camino Y también al mismo tiempo Parting haciendo lo propio Tormenta Sionica Uff Se le va a complicar Este avión Las tormentas Sionicas Siempre son un valor Agregadísimo A toda la composición No importando Que composición Tenga el Protoss En este caso Parting El añadirle un par De High Temperers Wow Puede marcar La diferencia En los Engagements Ok Vienen Fantasmas Ya viene el Mastres Trae muchísima iniciativa Avión Ahora aquí en la parte Superior derecha Ya nos está haciendo Valer de las minas Que posicionaba En minutos anteriores Las minas Se afectaban muchísimo Su army Ahora ya se va de frente Cuerpo a cuerpo Aquí con los Marines Con los Marauders Ahí resguardado Al menos por 4 médicas Va hacia adelante Y en medio de la tormenta En el ojo del Huracán Eso se afectó demasiado Pero los fantasmas También están tomando Cartas en el asunto Pegándole ahí A los High Temperers 10, 11 trabajadores 12 trabajadores Hay aquí un pequeño rumba Ahí exactamente Tenemos que mostrarlo Y ahí un Libertador GG Well Played Aún así vino a saltar Con todo Bion Tomando su cuarto punto GG Well Played La metida de Bion Era bastante fuerte Ya tenía todo el army Ahí enfrente Totalmente enfrente Así es que bueno Bion tomando Su cuarto punto Y bueno Estamos a Match Point Estamos a Match Point Un puntito más Y Bion tomaría El showmatch completo Son las 8 de la mañana En puntito Tiempo del Centro de México En una hora Estaremos comenzando El showmatch Entre Clem y Zest Otro punto Es contra Terran Pero este es mejor de 9 Y el de Clem Contra Zest Va a ser mejor de 7 ¿Por qué? No me pregunten Así lo estipularon Hubiera sido mejor Un mejor de 9 También pero Ni hablar Apenas ayer nos confirmaron Chicos O sea que fue esto Fue así súbito ¿No? Así de Porque recuerden que Zest Este Pues ha estado muy mal ¿No? Ha estado así como muy bajo En el desempeño En los últimos días Este No es el Zest De Intellectual Masters O sea realmente Como que tuvo un bajón Y bueno Pues ponerlo aquí En contra de Clem Pues vamos a ver Si se reanima ¿No? Pero bueno Chicos Chicas Pues 4 a 3 la cosa Estamos a Match Point Un punto más Y Bion se llevaría Pues el Zertame en absoluto El siguiente mapa va a ser Romanticidio Romanticidio Gracias ahí por el on fire Mi querida Natsu Motita Hola Chelito Muchísimas gracias Pero el PRI robó más Hola Facundo ¿Cómo estás? Saludos Hello Sunlily How are you? Welcome Pues bueno Vámonos al siguiente partido 3 4 a 3 el marcado Ok Listo Vámonos Ok Damas y caballeros Bienvenidos Bienvenidas a Romanticidio Nos encontramos en la parte superior Izquierda Jugando como Protos de color azul El Sparty Y en la parte inferior derecha Jugando como Terran De color rojo Representando a Shovey Fire Rebellion A Match Point El Esbion Bueno Bueno pues vamos a ver qué onda con el partido Aquí totalmente comprometido en cuerpo y alma Parting Parting tiene que ganar esto para lanzarnos a un noveno juego De lo contrario pues todo se quedaría aquí en Romanticidio Ustedes como quieren chicos Les gustaría ver una novena partida O ya les gustaría ver Que Vion se llevara el certamen en esta posible última partida Realmente han sido partidas muy emocionantes Hemos visto un parting inusual Solamente lo hemos visto proxiar una vez Con cierta Obviamente con cierta efectividad Por supuesto Pero todos sus juegos Al menos estos Ocho Bueno siete juegos Porque ese es el octavo Han sido Pues económicos Han sido macrojuego Han sido a tres Cuatro bases Así que realmente muy deleitable este showmatch Honestamente ya hace falta ver Un parting Constituido de esta forma Digo no soy protos Pero la verdad es que reconozco Que parting pues Ha sido de los mejores jugadores del mundo En toda la historia de StarCraft 2 Honor a quien Honor merece Y ojo eh Ya está tratando de poner aquí un pylon Y esconder Esconder edificaciones O lanzar desde ahí un ataque súper secreto Para intentar llegar a su cuarto punto Vion que gane Vion dice Nacho Si me imaginé Lástima que en esta Celtia chicos Me hubiera gustado también ver a este Este increíble showmatch Pero bueno Que más da Los que están están Recuerden que lo pueden ver en repetición Y a los suscriptores Hoy tuvimos bastantes suscriptores Recuerden que se pueden llevar también Por supuesto Pues todo Todas estas repeticiones del mes de Mayuya Claro Vico Ya me llegó Ya me llegó tu mensaje aquí en Discord Claro que sí Vico Terminando el día Ya empaquetamos las repeticiones Y ya las mandamos Vamos Vamos Parting para ver todas las partidas Dice Cicerón Pues sí ¿no? Sería lo ideal ver partidas así súper constituidas Simplemente para darle la Esta es la entrada Este es como un banquete La entrada Bion en contra de Parting Para venirnos al platillo principal Clem en contra de Zest Recuerden que Clem anda on fire Clem fue el jugador más fuerte en Champions Rout Hace dos semanas atrás Venciendo a todos Venciendo a Serral Venciendo a Raynor Venciendo a Zest Venciendo a Trap Venciendo a Bion Bueno Dione y Clem Fueron los rivales más fuertes En ese certamen Así es que No Clem anda on fire De hecho También se dice Que Rotterdam El día de ayer Antier En estos días Organizó un showmatch Un mejor de 7 Entre Clem y Raynor Y ganó Clem Fíjense Si era Proxy Gateway Una vez más Edificándolo ahí Parting Así que por eso Trajimos a Clem nosotros O bueno La organización de Alpha X Para Pues para Pues también para ponerlo Ahí otra vez En pelea justa Ahí en contra de Zest Vamos a ver Si Zest puede reaccionar Con eso O si otra vez Se nos va a ir Pero eso ya lo Volvemos en una hora más Chicos Mientras tanto Pues este Proxy Ahí de Adeptas Justamente tratar De opacar Toda la iniciativa Aquí de Bion Lo bueno es que Tiene ahí Bunker Por eso es tan Tan necesario En este tipo de mapas Tener un Bunker Al menos ahí en garantía Para darle algo de protección No solamente proteger La segunda base Sino también para evitar Ahí un Un disturbio ¿No? Que podía ser ahí De Proxy Porque de hecho Bion no tiene idea No tiene idea De dónde se está Suscitando esto Clem es mini Bion Exactamente Max Sí, pero ellos Llegan aquí en una hora Ellos todavía no están acá Sí, no Porque son las 8 y 10 Todavía faltan 50 minutos Hola Celtia ¿Cómo estás? Bienvenida Bueno, pues ahí Se está defendiendo Bien Bion Vamos a ver ahí El recuento De los daños 3 trabajadores 3 marines 5 adeptas Y un Stalker Ha perdido más Por la inversión Ahí Party De hecho ya se va Hace el frente Ahí resguardado Con 2 ciclones No, pero ahí detrás De los matorrales Morados Nada que hacer Los Stalker Le están cerrando Totalmente el paso Viene Robótica Viene Blink Y vienen 3 bases Para Parting Hay probabilidades Sí 3 bases Es siempre Siempre lo ideal Para el Protoss En cuanto a defensa O ataque se refiere Sobre todo Que pues ya está trayendo Edificaciones pesadas ¿No? Como la Robótica Y Upgrade Como lo es el Blink Entonces sí es conveniente Tener ahí refuerzos De una tercera base Uy, poco a poco Lo estaba llevando De donde se estaba Suscitando ahí Ese Ese Proxy Que la verdad es que Llegó de una manera Sorprendente Ahí Parting Si no hubiera sido Por el Bunker Yo creo que sí hubiera estado Todavía en mayores problemas Beyond Pero bueno Al menos lo resolvió bien Y vamos a ver Cuál va a ser ahí La respuesta De Beyond Si quiere dejarnos aquí Totalmente En una octava partida O si definitivamente Se van a jugar Los nueve juegos Que sería lo ideal O sea La verdad es que yo Encantado de Ver los nueve juegos De hecho La situación ideal Para uno Para un comentarista De este nivel Acá de Alfa X De Showmatch Pros Es justamente Llegar a las nueve partidas Porque la novena partida Siempre da como Aparte del nerviosismo De ver obviamente Quien gana Es así como que Notamos como que Los jugadores juegan Ahora sí que Hay dos opciones Proxy De lo más así Fatal De lo más comprometido Posible O un juego Super macro juego Así macro 4 o 5 bases Subgrades Drops Disruptors O sea Como que sacan Lo mejor Ya sea con proxy Sí porque sí O sea es una opción Proxy O un macro juego Pero aunque sea proxy Se pone súper intenso Ya lo veremos chicos Si es que nos vamos A una novena partida Ustedes ya también Han estado aquí En Showmatch Bastante tiempo Y saben de lo que estoy hablando Así es que Ojalá que sí nos vayamos A una novena Y última partida Vamos a ver ahí Ya al menos Vion se dio cuenta De este proxy Ahí ya hay una cantidad Grande de stalkers De hecho hay que seguir mirando Tenemos Blink Tenemos Warp Tenemos Combat Shield Y tenemos Steampack Gracias por el cupón De Macerino Celtia En efecto Ese es nuestro cuponcito Recuerden que pueden aportar De manera gratuita Con el código Que aparece ahí Con APS257 Ustedes lo posicionan Abren su Abren el link Con su cuenta De Twitch De Twitter De YouTube De Google Y con eso Estarán aportando 0.5 centavos De dólar De manera gratuita Ojo ahí Que se está pronunciando Vion Otra vez A multiplanto Asegurándose De destruir este proxy Porque recuerden Si ese proxy Queda totalmente asentado Cabe el riesgo De que sufra un run by Vion En lo que está atacando Ya le pasó una vez En GCL En contra de Stats Tiene una fuerza Grandísima Hacia el frente Y de repente De la nada Le salen un millón De silos En su base principal En su segunda Y se muere Entonces Es importantísimo Que ese proxy O todos los indicios De proxy Queden totalmente Borrados Y anulados Para que su ataque Sea un poquito Más saludable Más tranquilo Atacando a dos flancos Por supuesto Este es del lado Superior derecho Y del lado izquierdo Nada más Ahí inhabilitando Habilitando la robótica Un movimiento magistral Ojo que ya se nos viene El coloso En la parte de atrás Dice Córranle 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 Que ahí nos matan En efecto Pero bueno Al menos Le está quitando Algo de tiempo Ahí a Parting Y bueno Y él también Se está dando tiempo Para tener una tercera base Funcional Unas por otras Chicos Unas por otras Vamos a ver las mejoras Con Custos Shield Combat Shield Más uno de ataque Y Steam Pack Y en el caso de Parting De Big Boy Blink Más uno Charge y War Ok Cool Es que siempre me da curiosidad Cuantos trabajadores Tres en contra de Bion Y dos en contra de Parting Es que sí chicos Cuando estamos dentro del juego Es mucho más Este Pues rentable Al menos para mí Porque cuando estamos Con producción No podemos manipular Ahí las estadísticas A voluntad Ojo ahí Ojo ahí Que el combate Pues obviamente Por estar arriba en la rampa Podría ganarlo ahí Parting Pero muy sabiamente Bion también salta a la plataforma Vean nada más Ahí con ese drop No La mina La mina La mina Pumba Siete Siete trabajadores Y también toda la preocupación De estar peleando aquí Con los Marines Con los Maraudes Veo buen Blink Que lo está corriendo A punta pies Tenemos ahí el Income Todavía Estando un poquito Por arriba Bion Y el gas de Speno Pero es por toda la inversión De protección Que está haciendo también Parting Está cayendo mejora Coloso Está sacando más trabajadores De una cuarta base Entonces sí se justifica Ojo ahí Ojo ahí Exacto Ya llegaron justo Sanos y salvos Aquí a la La plataforma De la base natural Arranquen Que ahí espantan Así es Mr. Komori Hola Rizelab Saludos Not available In your region Where are you from Rizelab Are you from Korea I remember you No aflojes Parting A purificar Pues miren Parting Tiene mano De obra suficiente Con tres bases Funcionales Una cuarta en camino De traer Unidades realmente pesadas Pero al parecer Van a ser tormentas Ya están los archivos Templarios Aunque sí Lo ideal sería Novas Pero normalmente En este tipo de partidas En esta situación Si el protos Estuviera perfilándose Para ir así A novas Descontroladas Serían doble Robótica O a veces Hasta triple Robótica Y como os daremos Cuenta ahí En la tabla De estructuras Solamente hay Una robótica Y entonces Esto sugiere Que el ataque Va a ser Principalmente Con Seelots Stalkers Colosos Y tormentas Probablemente Si lleguen Disruptors Obviamente Porque los Disruptors Son totalmente Super rentables Pero no así En producción Masiva Al menos Por ahora Porque si tendría Que haber al menos Dos robóticas Pero bueno De todas maneras Lo que Man Departing Es bueno Tiene superado Más allá De la mitad Del mapa Si es que todo De hecho Ya está confirmando Vion Que si en efecto Tiene más allá De la mitad Del mapa En su poder El jugador De Big Boy Y esto chicos Tendría que ser Desesperadamente Control de mapa Y matar o morir Porque si no Aquí se nos acaba El showmatch A favor de Vion Y todos nosotros Queremos Una novena partida Chicos Apesta Una novena partida Queremos una novena partida Hola The War Hola Ayur Ah eres de Uruguay Ah ok No pues la verdad es que Debería de salirte El código de Machirino Ojo ahí Con el link hacia atrás Es que ya se viene Una resistencia muy fuerte Ahí por parte de Mr. Vion Vean nada más Ahí el ataque Combinado entre Marines Marauders Los vikingos Excelente forma De correrlo De su región Hablando de regiones Capa Y del otro lado Pues ahí se viene Esta romba Y de silo Chicos Ahí transportados Con el War Prison Pegando por aquí Por allá Cinco trabajadores Hay un enfrentamiento Grande acá Chicos Ay perdón Ahí me vio un poco lento Pero de todas maneras Alcanzamos a visualizar Las novas No han hecho explosión todavía De hecho estaban muy lejos Última hacia adelante Que sea lo que Dios quiera Esa novas Si logró conectar Está ahí en serios Predicamentos Vion Tendría que hacerse para atrás One bling Ahí justamente para darle alcance A los Marines A los Marauders Sigue pegando con todo Pero vienen los vikingos Aquí en la parte de arriba Pero los está entregando Vion Chicos No 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 Llegó y los entregó Absolutamente todos No sé cuántos fueron A ver Vamos a ver cuántos fueron Ah caray Fueron ocho No Si es una cantidad Pues si ya Complicada No No yo quiero que gane Vion Dice Natsu Pero ya Ojo ahí con esa nova Ah Esta nova volvió a conectar Viene la otra nova Pumba Mata a uno de los fantasmas Dándole prioridad De daño a los fantasmas Y fíjense Están saliendo de a dos Pero Ya tenemos Doble robótica Por eso les dije O sea Para cuando ya se viene Producción masiva De disruptors Es al menos Doble robótica Cosa que está haciendo Por supuesto Entonces todo ok Pero si No chicos Realmente Daño al por mayor Parting Y esto solamente es Es el La punta del iceberg Porque yo estoy seguro Que Parting ya con Cuatro bases Funcionales Y una quinta en producción Se va a volver terrorífico Para Vion Porque Vion Sigue a tres bases Están funcionales Si Pero lo ideal es De que esto Ya esté produciendo acá Y no lo está Pero bueno chicos Hay que seguir viendo El partido nomás Vamos a ver mejoras Más dos de ataque Uno de armadura Blink charge Y en el caso de Vion Dos de ataque Armadura Armas aéreas Ondas de choque Conquest of chill O sea Están bien ahí Sus upgrades Pero insisto El punto focal Es esa cuarta base Funciona Bueno Lo bueno es que tiene minas Digo Mulas Perdón Las mulas también Ahí van a ayudar Bastante Ahora si que todo ese tiempo Que Que consumió En defender Y no tener productividad Acá Pues las mulas Obviamente ahí sustituyen Un poco Pero lo ideal es De que la cuarta base Mucho antes Pero bueno Cosas por Unas cosas sustituyen A otras Y así Esto es lo maravilloso De Starcraft 2 De que a veces Cosas que no te van saliendo Tal cual al pie de la letra Hay cosas De cada una de las razas Que van sustituyendo O que van ayudando De manera periódica En el caso del Terran Pues las mulas Ojo ahí Ojo ahí Oye Este Disruptor Está muy sospechoso Ahí Está muy sospechoso Oh Que buena cacería Un excelente cacería Con ese Disruptor Le dio totalmente En donde más le dio El avión No Esta composición Ya es monstruosa Chicos Esto definitivamente Ya es monstruoso Esto si huele Un cuarto punto Me perdonan Pero esto si huele Un cuarto punto Vean nada más Estas cosas Tratando de pegar Es demasiado 84 55 Fíjense nada más Que es terrible Tiene que tanquear ahí Con todos los trabajadores Pero vienen los silos Entrando por aquí Por allá No hermano Esto es un engagement Muy comprometido Para el jugador Terran 31 Trabajadores Vienen mulas Obviamente A tratar de sustituirlo Pero sigue aquí La presión Por parte de Parking Aventando las novas Por aquí Por allá Los Scorpios Siguen haciendo presencia Por completo GG Wellplay Ok chicos y chicas Bienvenidos Bienvenidos a Industrias Beckett Parte inferior izquierda Como Protoss De color azul Él es Parking A Matchpoint Y en la parte superior derecha Como Terran De color rojo Representando a Shovey Fire Rebellion También a Matchpoint Él es Beyond Ok Viene a scautear Rápidamente Parking Vamos a ver Que tiene por acá Portal Casera Ok Le voy a poner proxy Le voy a poner pylon ahí Puede ser Puede ser Puede ser Bueno Él está saliendo normal Su cuartel Su refinería Uy sí En efecto Uy se nos viene Ahora sí chicos Parting Siendo Parting Ay 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 Buenísimo este Showmatch Go go Parting Sí Dos Doble gateway Hermano Doble Gateway Así es que va a ser Una cometida Súper fuerte Y puede ser Sufrida Para avión Por proximidad Porque no es lo mismo Mandar unidades A doble gateway Con cybernetic Que mandarlas Desde aquí Con un portal Porque recuerden Que esto Le da velocidad A la transposición Entonces Es algo que vimos En yaganatas ¿Se acuerdan? El proxy Dos gateways Arriba En la plataforma principal Una manera de proxy Y la invocación Fue súper rápida Súper mortífera Que igual no mató Avión Pero sí lo empezó A atrasar Bastante Y de hecho Avión va con un Marine A buscar información Pero va en la dirección Totalmente Incorrecta No tiene idea De hecho Vamos a ver La visión de Bion Si me lo permiten Fíjense Esa es la visión de Bion Y no tiene ni idea De lo que se le está viniendo En la parte de abajo Gracias Death Mask Por el follow Queso a la vista Dicen por ahí Bueno Ya llegó La primera visita Indeseable No puede ser Que esto se acabe Así Hemos tenido Ocho partidas Muy bien peleadas Ocho partidas Con una buena Durabilidad En las partidas No puede ser Que esta última Partida Dure nada Chicos Chicas Que nos den Otra partida De 10 15 minutos Al menos Para darle La bienvenida A Cess Y a este Clem En unos En una hora más En 40 minutos más Así es que Uy 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 Se le está cayendo Por completo Chicos El reactor Bion no puede Permitirse perder El reactor Porque lo que le va a hacer Falta Uy A Dios Lo que le hace falta Es tener más Y más Este Defensa En este caso Y si se le va a caer El reactor Chicos Se le cae el reactor Y entra por completo Parting Parting quiere este último punto Para llevarse El primer lugar Después de tan buen trabajo Que había hecho Bion En las primeras partidas Manteniendo los juegos Sincronizados Ataque y defensa Por igual Realmente aquí Esto podría ser El final De este show Chicos Esta aproximación Por parte de Parting 7 trabajadores Y se viene Robótica Obviamente la inversión De Parting Es fuerte Está a una base También es arriesgado Por supuesto Pero teniendo en cuenta Que ya le hizo 9 kills Y que no está dejando Salir aquí A Bion Entonces Ese es un punto Importante Para destacar En el caso De Parting Vamos a ver Que esto no se ha acabado Chicos Chicas 9 trabajadores Se viene War Prison Ahí viene Marauders Hay minas Todavía ahí En producción La segunda base Está lista Para Bion El problema Como ya mencioné Es de que no la ha dejado salir Y ojo Que está vulnerable También a ese Tecnolab Ahí a sus dos Stalkers Exacto Tiene que venir aquí A tratar de ahuyentarlo Con las minas Y los Marauders No Ya van a empezar Las transposiciones Chicos Agárrense Porque se viene Algo muy fuerte Ahí a favor de Parting De hecho Ya lleva el War Prism O sea Va a tener War Prism Y va a poder invocar Por acá Y al mismo tiempo Invocar por acá Bueno Eso entre comillas Porque también recuerden Que el income También ahí Lo puede limitar mucho Recuerden que está minando Solamente una base Parting Y tiene inversión De una segunda Pero bueno De todas maneras La idea es esa Vamos a ver La única forma De que esto quede diezmado Es de que las minas Destruyan el War Prism O algo así Que sea una tragedia Realmente griega Una tragedia coreana Chicos y chicas Sigue llegando Con esta propuesta Interesante de juego Aquí Mr. Parting Ahí destruyendo Uno de los supplies Recuerden que hay dos minas Ahí Ahí ya las he hecho Vamos a ver Tres Marauders Contra tanto Stalker Vamos a ver Las minas también Sacándolos ahí del área Una situación complicada Sin duda Para Bion Dieciséis a catorce Veintinueve Workers a veintisiete Ahí explotando la mina Claro que sí Viene ahí el observer Justamente para tener ahí La visión absoluta De las unidades enterradas Siguen pegando los Marauders Esperando ahí algún milagro Y se viene con todo Bion Vienen ahí con los trabajadores Dicen no mejor no Para atrás Aquí el truco es Es atraerlo Donde están las minas Un buen hit de minas Al War Prism Y se podría voltear Totalmente la situación Dios Esto Esto que cardíaco Ese es el Parting Que menos gusta ver A los ejecutores Así es Mi querido Mr. Comor Uh Esa mina ya explotó Y no tuvo No tuvo ahí Digamos el target Al cien por ciento Claro De todas maneras Sigue llegando Y está tratando de proteger Con todos los trabajadores Esa mina Vamos a ver si va a acercar La otra Chicos Se está tanqueando Con todos los trabajadores Ahí Bion Se le cae la segunda mina Al jugador Terran Ya salió el tanque Chicos Chicas Veintinueve Treinta y cinco Dieciocho Dejército Parting Seis para Bion Vamos a ver si va a poder Detenerlo Con todos los trabajadores Y los tanques Es una situación Sumamente complicada Damas y caballeros Teniendo en cuenta Que Parting Ya está minando De su segunda base Así es que ya es una No se cae el tanque No te la puedo creer Chicos El tanque se cae Que doloroso Damas y caballeros Esto es GG GG Parting Tomando el quinto Y último punto A su favor Ganando El showmatch Dios Yo